No es un instante nada más La tierra de la ciudad se abre Tras que están combinando Nuevos equipos profesionales de segunda división Por acá está el internacional Roger Rotan, rayigada, muchas gracias Saludos a Pedro Muchas gracias Perrito Bendiciones Hola, 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 hola Hoy instrujimos a esta fiesta más espectacular Hoy instrujimos a esta fiesta Hola, hola, hola 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 Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 12,12,12 hola, si hola, hola no, no es si el cable ni eso hola, hola ¿te está cortado? la matrimonio del incidente hola, hola esta precisamente el incidente pasado otra onda de tricolero ya esta ya Amigos del Perú y el Mundo, muy buenas tardes para todos ustedes, un saludo desde aquí, desde la ciudad de Trujillo, desde el bello estadio Manciche que hoy nos acoge en esta tarde futbolística para apreciar lo que va a ser el encuentro por la semifinal de la segunda división jornada de vuelta entre los equipos de Carlos Amanucci, local equipo de Trujillo y el Cienciano del Cusco, el equipo más ganador del Perú a nivel internacional. Les saluda Hugo Daniel Barrios y me encuentro en compañía de Gonzalo Menéndez que nos acompañará hoy en los comentarios para este encuentro que está próximo a iniciar. ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas tardes. Buenas tardes Hugo, ya falta de 5 minutos para que comience este duelo trascendental que se suscita acá en Trujillo, entre dos equipos históricos como es el Manucci y como es el Cienciano del Cusco, como ya lo dijo mi compañero Hugo, el equipo más ganador del Perú. Bueno, ya tenemos las alineaciones Hugo. Así es Gonzalo, vamos a ir con las alineaciones. Primero comenzamos con el once del equipo de Manucci, el equipo que dirige el profesor José Pepe Soto. Forma de la siguiente manera. Número 30 del arco, Pedro Díaz. Con el número 20, Níger Vega. Número 27, Reli Fernández. Número 13, Ricardo Lagos. Número 6, Diego Botoya. Número 21, Camilo Jiménez. Número 17, Johnny Obeso. Con el número 15, Josimar Vargas. Número 18, Andrés López. Número 5, Mario Tajima. Número 7, Osnar Noroña. Es la alineación del conjunto de Carlos A. Manucci. Seguimos con la alineación de Cienciano. En el arco, Mario Villasanti. Con la 30, José Mezarina. 23, Walter Ibáñez. Con la 5, Pedro Montesinos. 13, Jean-Pierre Ramos. 15, Paolo Méndez. 14, Rudy Palomino. 8, Jorge Molina. 24, Junior Ross. 26, Dani Pong. 9, Matías Zen. El equipo dirigido por Gustavo Roberano. Así de Gonzalo, todo está quedando listo. Va saliendo la cuarteta arbitral encabezada por Diego Haro, que tendrá cargo la conducción de este encuentro trascendental en la segunda división. Hoy, un solo equipo podrá llegar a la final. Ya está Cienciano, ya está Manucci. Esto es una fiesta aquí en el Estadio Manciche de la ciudad de Trujillo. Mucha emoción. El saludo de los entrenadores también. Tanto José Soto como Roberano. Ambos con pasado aliancista, Gonzalo. Sí, señores, se encuentran en el campo, una vez jugando como compañeros ahora, como entrenadores. Hay que hacer una acotación con el equipo de Cienciano. En la banca, Gustavo Roberano deja a Visa y a Ancajima. Y obviamente pone a Matías Zenia con uno más retrasado y el otro como único 9. Para sostener quizás el resultado anterior que ganaron a favor por 2-0 allá en Cusco. Con dos anotaciones precisamente de su delantero, Dani Kwon. Así es, los equipos ya están en la cancha. Los reporteros gráficos también tratando de tomar las mejores imágenes de este partido. Mañana una edición muy especial. Tanto en el norte como a nivel nacional. Con lo mejor de este encuentro, amigos televidentes. Con mucha expectativa de lo que se vive aquí en el Estadio Manciche. Estamos en todos los campos deportivos. Estamos en Casa Grande también con el encuentro entre Vallejo y Aurich. Estamos en Talara con el partido de Copa Perú. Entre Torino y Alianza Universidad. Qué bonito, Marco. Mira, Gonzalo. El saludo de Manucci. Y cómo responde la tribuna de Oriente. Con esta algarabía que ya se vive en el hincha trujillano. Qué hermoso realmente, Hugo. Es papeles, globos, luces, bombardas. Qué hermoso marco tenemos acá en Trujillo. Un equipo tradicional como es Carlos Amanucci. Que busca el ascenso. Después de 24 años, que fue su última aparición en un campeonato de primera profesional. Que fue en la temporada 94. Una fiesta total. Esperan regresar a ese fútbol tan ansiado. Regresar con sus hinchas. Con un equipo tan emblemático como es Carlos Amanucci. Acá, ante un rival. Sinceramente que no va a ser difícil. Va a ser difícil de ganar, como es el Cidenciano. Un equipo de oficio. Que busca, después de dos años, volver a primera, ¿no? Su última aparición que fue en el 2015, Hugo. Un saludo para todos los amigos que ya se conectan a la transmisión de Libero TV. Es un gusto llegar hasta el lugar donde ustedes se encuentren, amables televidentes. Si está en casa de repente en el Smart TV. Si está en la calle. Si está haciendo compras. Ahí está con su celular o con su tablet. Es un placer para Libero acompañarlos con esta transmisión en directo de Cienciano y Manucci. Con todos los amigos que ya se están conectando. Vamos, papá de América, dice Efraín Salas Rivas. Un saludo para ti. También para William Figueroa Turpo. Que ya se conecta a la transmisión de Libero TV en exclusiva. Conectados con todas las ciudades donde se juega este campeonato de segunda división. Así también la Copa Perú. Saludos para la gente de Arequipa. Saludos para los amigos de Lima también que están conectados. Y todas las personas que ya están viviendo a través de Libero TV. Estos minutos previos al compromiso de esta tarde aquí en el Manciche. Con gran entusiasmo. Hay que recordarles también. Cienciano ha ganado 2 a 0 en el partido de ida. Y las posibilidades que podrían pasar en este encuentro de vuelta. Manucci está obligado a ganar. No por 1 a 0. Si Manucci gana 1 a 0 el que clasifique será Cienciano por diferencia de goles. Manucci tendría que ganar 2 a 0 para igualar a Cienciano en diferencia de goles. Y que la ventaja deportiva de la ubicación en la tabla de colocaciones sea la que define al clasificado. En este caso... Ante un equipo de... De repente perder. Y venir acá a Trujillo a definir la llave ante su público, ante su gente. Equipos históricos a nivel peruano. Los hinchas de Manucci quieren ganarle a Vallejo. Que no es que sea el eterno rival. Pero es un equipo representativo acá en Trujillo. A quien también lo quieren eliminar. Y ellos se sentirían un poquito más satisfechos. Así de Gonzalo, todo está quedando listo. Para el inicio de este compromiso aquí en el Estadio Manciche va a mover el conjunto de Manucci. Va a mover Manucci. Ahí vemos a Níger Vega frente al esférico. Qué lindo marco, ¿no? Oye, aquí en el Manciche, Gonzalo. Sí, espectacular. Lleno y arrancó el partido. Muchas gracias, Gonzalo Menéndez. Se ha iniciado las acciones aquí en el Manciche de Trujillo. Cronómetros listos. Y aquí se juega para el Líbero TV. Ahí está sosteniendo el balón el conjunto Trujillano. Viene el bombazo hacia adelante buscando la posición. Primero aparece Mario Villasanti para puñetear ese esférico. El balón que se pierde fuera del campo al saque lateral. Lateral para el conjunto Trujillano. Trujillano era Mario Tajima. Iba interviniendo también López. El balón se pierde fuera del campo. Jorge Molina luchaba por ese balón. Saque lateral para el conjunto Trujillano. Ahí está López. Tocaba el esférico. La lucha Tajima. Intentando recuperar el cuadro Trujillano. Nuevamente López. Ahí se iba metiendo Matías Zen. Luchando por conseguir ese balón. Partido muy friccionado. Ahí está Molina. Y el árbitro está sancionando rápidamente. Ya falta Gonzalo. Comenzó un poco trabado el partido. Mucha marca. Nadie deja ni un milímetro para el espacio. Y están luchando. Luchando bastante. Luchando bastante en estos minutos iniciales del compromiso. Y va hacia el centro. Recibiendo el conjunto de Cienciano. Que juega en su defensa. Con hombres replegados. Tocando hacia atrás. El conjunto Trujillano. Con su golero Pedro Díaz. Saliendo de a pocos. Con Josimar Vargas. El balón al centro para Johnny Oveso. Ahora jugando por un costado. Así se proyecta el cuadro de Manucci. Camilo Jiménez. Sigue Camilo con la... La defensa de Walter Ibañez. Pedro Díaz con el balón. Y va entregando el esférico para Otoya. Ahí va saliendo de a pocos el cuadro Trujillano. La marca que ejerce Jorge Molina. El balón se pierde fuera del campo. El jugador manuchista que se proyectaba. Era Níger Vega. Ahí saque lateral para el conjunto de Cienciano. El colo Ibañez. Tocando el esférico en defensa. Buscando la proyección. A ver si aparece Dani Con. Ahí la lucha Dani Con. Y el esférico se pierde fuera de la cancha. Al saque que corresponde para el conjunto de Cienciano. Primero minuto de este compromiso. Cero a cero el marcador aquí en el Manciche. Danicón. No podía sostener el esférico. Se recupera el cuadro de Cienciano en esta jugada. Nuevamente Con. Vamos a ver si puede sacar el centro. Pero quería jugar con Paolo Méndez. La pelota se pierde fuera del campo. Sí. Ahora en este caso tomó el dominio Cienciano. Más pegado por la banda izquierda. Cuidado que hay peligro. Se va proyectando Cienciano. Reclaman una mano. Brazos en alto de Gustavo Roberano. Reclamaban una mano en el área. El árbitro estuvo más cerca. Dice que no hubo nada. Viene el despeje del conjunto Trujillano. Va saliendo de la escuadra manuchista. Yosimar Vargas. Entregando el esférico hacia adelante. Para que aparezca Osnar Noroña. Camilo Jiménez. La pide Diego Otoia. Sigue Otoia. La marca de Con. El balón para Mario Tajima. Está proyectando Tajima. La marca de Matías Sen. Aparecía también Jorge Molina. El balón fuera del campo. El saque lateral para Manucci. Andrés López con la pelota. Así se proyecta el cuadro Trujillano. Y hasta el momento. Un partido que se juega en el medio campo. Un tanto lateralizado. Hacia el sector de occidente. Pero no hay llegadas claras. De ambos conjuntos. Por el momento. Sí. Vemos que está trabado. Más se desarrolla en el medio campo. Donde. Yosimar Vargas. ¿No? Y. Y Molina. ¿No? Hay fricciones dentro del campo. Donde no se logra desarrollar bien el juego. No podemos ver las escapadas de. De Junio Ross. Ni tampoco de Gatajima. Dos jugadores rápidos. ¿No? De ambos equipos. Así que esperemos que se. Que se fluya. ¿No? Que fluya este partido en el medio campo. Va a venir el despeje libre de valla. Para el conjunto de Cienciano. Frente al esférico. Mario Villasanti. Ya le pegó al balón. El arquero del conjunto de Cienciano del Cusco. La pelota que pasa larga. Y se pierde fuera del campo. Primero minuto de esta contienda. Hay que recordarles que en el partido de ida. Cienciano ganó por dos a cero. Esto obliga al cuadro truquillano de Manucci. A ganar el partido por el idéntico marcador. Para atentar la clasificación. Ya la tiene Dani Con. Estaba en el área. Al parecer le pegaba el balón en la mano a Dani Con. Y el árbitro ha sancionado el tiro libre. Está saliendo el conjunto tricolor. Sosteniendo en su defensa con Johnny Oveso hacia atrás. Buscando el bombazo. Camilo Jiménez. Va a recuperar Jorge Molina. Noronha. Buscando hacia adelante. Vamos a ver quién aparece por ese sector. Rayleigh Fernández. El jugador que se proyectaba. El balón se pierde fuera del campo. Ahí está luchando el conjunto tricolor. Reclaman una infracción. Tiro libre que corresponde a Manucci. Y ahora sí. Van a tocar a la puerta de Villa Santi, Gonzalo. Una falta de mesarina. Mesarina contra Noronha, me parece. Y complica, ¿no? En este minuto 6 al eléctrico de Cienciano, ¿no? Por el lado de Oriente. Así es, Gonzalo. Tiro libre que corresponde al conjunto. De Manucci, de Trujillo. Tocan a la puerta de Villa Santi. Hay peligro. Vamos a ver qué puede pasar en esta jugada. Dos hombres en la barrera del conjunto de Cienciano. Atento el colo. Ibáñez en la defensa del conjunto jusqueño. A la orden de Viero Aro. Viene el balón. Cuidado con el cabezazo. La pelota se perdía fuera del campo. Al tiro de esquina. De lunes a viernes a las 12 del día. Libero TV con lo mejor del acondeser deportivo a través de RTV. La televisión en tus manos. Tiro de esquina para el conjunto. Trujillano. Ahí viene el esférico. Parecía Villa Santi para manotear ese esférico. Va recuperando. Junior Ross se complicaba y el balón se pierde fuera del campo. Saca el lateral para Manucci rápidamente. Va tocando ese balón. Diego Otoia. Saliendo de a pocos el conjunto Trujillano. Buscando ahí el banal juego. Ahí está Mario Tajima. Sigue Tajima con toda su habilidad. Saca el centro. Puede venir aquí. Cuidado con el remate. Era Relly Fernández. Que la luchaba. Y va a insistir Cienciano. Buena jugada del conjunto cusqueño. La salida es por el sector de derecho. Ahí va sosteniendo Rudy Palomino. Pero la pelota se perdía fuera del campo. Llega de esta manera el conjunto de Manucci. Todo esto sobre los ocho minutos del primer tiempo. Gonzalo. Sí, logramos ver a Manucci un poco más inclinando la cancha a su favor. Con Tajima, con Oroña. Por las bandas, ¿no? Y los pelotazos, ¿no? Que obviamente complica a la defensa de Walter Ibáñez que encabeza. Tocando el balón en defensa del conjunto trujillano. Ahí va saliendo el cuadro de Manucci. Viene el esférico hacia adelante. Luchando por recibir Camilo Jiménez. Ya le está pidiendo Diego Otolla. Sigue Diego Otolla con el balón. La pisa. Se acomoda Otolla. Se toma su tiempo. Saca el esférico. Aparece Noroña. Va recuperando Rudy Palomino. Buscaba la posición de Dani Conn. Se anticipaba. El jugador Otolla cuando la pelota se pierde fuera del campo. Ahí saque lateral para el conjunto cusqueño. Rápidamente Paolo Méndez. Iba jugando hacia adelante. Y el esférico se pierde fuera del campo. Saque lateral. Nuevo saque lateral para el conjunto cusqueño. Ahí está Paolo Méndez. Interceptando rápidamente el conjunto trujillano. Aparecía Josimar Vargas. La lucha Junior Ross. La pelota que viene para Tajima. Se barre muy bien el hombre del cusco era Méndez. El cabezazo de Molina. Junior Ross que se intenta proyectar. Viene el esférico. Ahí está la contra. Se viene Manucci. Este Noroña. Avanza Noroña. Manucci busca el primero. Cuidado que hay peligro. Saca el remate. ¡Gol! 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 Apareció preciso. En una buena contra. Osnar Noroña. Para celebrarlo a ritmo de marinera. Aquí en el Manciche de Trujillo. Y se abre la cuenta. Uno para Manucci. Cero para el conjunto de Cienciano. Comenta Gonzalo Menéndez. Gran contragolpe de Noroña. Un experimentado. Ya esperó. Aguantó. Tenía dos hombres avanzando junto a él. La defensa de Cienciano. Retrocedía. Retrocedía. Hasta que le sacó el fierrazo antes de llegar al área. Y Mario Villesanti. Pese a su estirada. No logró ni desviarla. Sobre los diez minutos. Osnar Noroña. Abre la cuenta aquí en el Manciche. Tremenda contra. Para inaugurar el marcador. Y ahora sí. El partido está para cualquiera. La llave. La clasificación está para cualquiera. Gonzalo. Ahí la lucha Cienciano. Luego vamos con más comentarios. De lo que fue este 1 a 0. De lo que es este 1 a 0 parcial. Aquí en el estadio Manciche. Un resultado que lo gritó todo Trujillo. Y que llena de confianza. Al elenco tricolor. Un gol que ya esperaba la tribuna. Porque Manucci estaba manejando los tiempos. Manejaba el ataque. Con Noroña. Con Tajima. Empujaba al equipo. Y mientras que en Cienciano estaba más pegado en su área. Tratando de defender. Un gran contragolpe. Que tradujo en gol Noroña. Un experimentado ya. En esta clase de juegos. 18 goles Noroña. 18 goles. Llega Noroña. En esta segunda división. 1 a 0. Gana Manucci aquí en Trujillo. Se abrió el marcador. Ahí está Diego Toia. Con la pelota. Buscando organizar juego en su defensa. El balón que viene para Camilo Jiménez. Ya le está pidiendo Yosimar Vargas. El esférico para Níger Vega. Nuevamente Jiménez. Luchando el cuadro trujillano como Toia. Metía el bombazo hacia adelante. Pero se pierde fuera del campo. De lunes a viernes a las 12 del día. Libero TV con lo mejor del acontecer deportivo. A través de RTV. La televisión en tus manos. Va saliendo el cuadro trujillano. Níger Vega. Tocaba para Mario Tajima. Sigue Tajima con la pelota. Hacia adelante. Se va proyectando el conjunto tricolor. Era Johnny Oveso que le pegaba el esférico. Pero no había nadie en el área. Insiste Manucci que toma la iniciativa en estos minutos. Recibiendo Níger Vega. Hacia atrás para Andrés López. Vega. La lucha a Cienciano en defensa. La pelota se pierde fuera del campo. Manucci sigue atacando. No deja respirar a Cienciano. Que retrocede y retrocede. Que este resultado ya le permite a Manucci manejar el partido. Mientras que Cienciano espera un contragolpe. Con Matías Enicuón. Aguantar el balón un poco más arriba. En tres cuartos de campo. Había una falta en perjuicio de Molina. Tiro libre para el conjunto cusqueño. A la orden del árbitro Diego Aro. Uno a cero el marcador aquí en el Manciche. Está ganando el conjunto de Manucci. Ahí está el colorado Walter Ibáñez. Entregando el balón aparece Andrés López. Que la lucha va recuperando. Níger Vega. Jugador que se extrañaba ya en el equipo trujillano. La proyección del cuadro de Manucci. Es con Johnny Oveso. Hacia adelante buscando la posición de Noronha. Ya la tiene Relly Fernández. Sigue Relly Fernández. Buen pase. Se mete Relly. Puede sacar el centro. Obstaculizada muy bien el hombre de Cienciano. Pero se viene Manucci. Insiste el cuadro trujillano. Puede venir el segundo. Viene el balón. La lucha Cienciano en su defensa. Y no para Manucci. No para de atacar. Se emociona el público en las tribunas. Va saliendo Cienciano. Pero un poco enlleble esa defensa. Insiste el cuadro trujillano. Nuevamente se va proyectando Manucci. Puede sacar el centro. Va a recuperar Molina. El balón que viene hacia la posición de Junior Ross. Que se ha replegado un tanto. Y se ha complicado Cienciano. Y tiene que amontonar hombres en su defensa. Incluso Junior Ross está regresando. Para poder ayudar a sus compañeros. Porque este Manucci busca el contragolpe. Y genera mucho peligro. Sí, efectivamente. No solamente Ross. Esta vez Zen, Kwon. También retroceden un poco. Para ayudar a la defensa. Porque realmente Manucci los tiene tomados. Tomados totalmente a lo de Cienciano. Ahí está el conjunto trujillano. Yosimar Vargas. Piden que se acerquen los jugadores. Mario Tajima. La marca es de Jorge Molina. Entrega el balón Tajima para Andrés López. Hacia atrás rápidamente para Diego Otoia. Nuevamente Johnny Oveso. Camilo Jiménez en defensa. El balón en profundidad. Finalmente Mario Villasanti. Todo esto sobre los 16 minutos. 16 minutos de la parte inicial. 1 a 0 el marcador. Está ganando Manucci aquí en Trujillo. Al conjunto de Cienciano. Es la semifinal de la segunda división. Y usted la vive a través de Libero TV. Estamos en todas las canchas. En Casa Grande. Con el partido entre Vallejo y Aurich. En Talara. Con el Torino Alianza Universidad. Y aquí en el Manciche. Con el partido entre Manucci. Y Cienciano. Intentando ilvanar el juego. El conjunto trujillano. Johnny Oveso. Y va dejando el balón para Camilo Jiménez. Viene el bombazo hacia adelante. Vamos a ver si aparece Andrés López por ese sector. La cabeceaba López. El esférico para que lo recupere Matías Zen. La pelota se pierde fuera del campo al saque lateral. Es rápida la recuperación, ¿no? De Manucci con Andrés. Con Andrés López. Con Yosimán Vargas. Recuperan. Enciman rápidamente a los jugadores de Cienciano. Cuando tratan de dar la vuelta para el pase final. Cienciano básicamente hasta tres cuartos de cancha. Nomás llega. Y como tú lo decías muy bien, Gonzalo. La habilidad de los recuperadores de balón en el conjunto trujillano. Permite que vayan ilvanando el juego de a pocos. Y saliendo con total comodidad. Para hacerle daño a este elenco cusqueño. Ahí va recuperando el balón el conjunto trujillano. El balón hacia adelante. Ibañez. Que envía el esférico fuera del campo al saque lateral. Lateral para Manucci. Andrés López. La juega con Tajima. Sigue Tajima con la pelota. Va buscando la posición de uno de sus compañeros. Reclaman infracción. El árbitro dice que no hubo nada. Y el balón se pierde fuera del terreno de juego. Me pareció a mí un empujón adentro del área contra Tajima. Realmente el cinco. Montesinos me parece que le empuja de parte de atrás. Llega tarde a la jugada. Luego saque lateral para el conjunto trujillano. Ahí está Johnny Oveso. Viene del centro al área. Aparece Mario Villasanti. La lucha Noronha. Ya la recuperó. La marcación es de Ross. Ahí va Ross con la pelota. Viene el esférico. No tenía compañía. La va a recuperar el cuadro tricolor. Sale Manucci de a pocos en su defensa. Diego Toya con la redonda. Buscando la posición de uno de sus compañeros. Se anticipa Matías Zen. Ya la tiene con. Se viene Cienciano. Avanza el papá. Cuidado con Matías Zen. Puede sacar el centro. Ahí está Zen. Viene el balón. No tenía compañía. Lo está obstaculizando a Dani Kohn. Y finalmente se recupera el cuadro trujillano. Buena jugada que la comenzó Molina. Se la pasó con triangulación. Con Zen sacó el centro. Pero se anticipó la defensa carlista. Va entregando el balón Andrés López. Ya está jugando con Johnny Oveso. El esférico que viene hacia adelante. Se va metiendo el cuadro trujillano. Ahí la tiene Relly Fernández. Sigue Fernández con la pelota. Puede sacar el centro. Busca acomodarse. Tener la mejor posición. Ahí va saliendo con todo el conjunto trujillano. Que la sigue luchando. Junio Ross como eventual defensa. Va jugando con Dani Kohn. Recuperando nuevamente. Johnny Oveso para el cuadro de Manucci. Hacia adelante el balón. Jugando con Níger Vega. Viene el esférico para Andrés López. Vamos a ver qué hace López. Y eso. Gonzalo. Realmente para mí es. Nunca va el balón el jugador decidenciado. Cuando lo logra octucalizar. El balón ya había pasado. No lo dejó pasar. Penal. Efectivamente. Esas son las jugadas que quedan muchas veces para el criterio del árbitro. Pero falta en el área. Es penal. Y esto fue falta. Va saliendo el conjunto de Manucci. Otoy. Otoy. Otoy ahí va jugando hacia atrás con Johnny Oveso. Camilo Jiménez. Bien parado en su posición de back central. El bombazo hacia adelante. Se pierde fuera del campo. Un tanto sorprendido Cienciano, ¿no? Por este juego de Manucci. Luego del primer tanto lo vemos. Capacidad de reacción todavía en el elengo cusqueño. Está claro que Cienciano espera el error a la hora del contragolpe de Manucci. No espera y puede atacar un contragolpe, ¿no? Pero le va a costar. Le va a costar por lo que veo Cienciano porque no logra hilvanar ninguna jugada hasta el momento. Es la única que desbordó Matías Zen por el lado izquierdo. Ahí está Paolo Méndez. Iba jugando con Matías Zen. Sigue Matías Zen. Lo obstaculiza por ese sector. El conjunto trujillano era Andrés López. Y la pelota se pierde fuera del campo. Hay saque lateral para el conjunto cusqueño. Saque lateral para el conjunto cusqueño. Esperando la orden del árbitro. Todo esto sobre los 21 minutos. 21 minutos de la etapa inicial. Un saludo para los amigos que se conectan. Y recordarles que el partido de ida lo ganó Cienciano 2 a 1. Y aquí en este cotejo de vuelta está ganando Manucci por 1 a 0. Gol a los 10 minutos de Osnar Noroña. Tiro libre para el conjunto cusqueño. La oportunidad que se le presenta entonces a Cienciano. Una extraña falta, ¿no? Porque a mi parecer no había falta del jugador de Manucci. La oportunidad para el equipo cusqueño. Que se acerca al arco de Pedro Díaz. Ahí está José Mezarina, un especialista en las pelotas paradas. Ubicando el balón. Va a venir el tiro libre para el conjunto cusqueño. Dos hombres en la barrera de la escuadra tricolor. Se perfila José Mezarina. Diego Aro ordena a los defensas. Ahí viene el esférico. Señores, señores, ya le pegó Mezarina. El balón en alto. Apareció preciso Pedro Díaz para enviar el esférico al córner. Todos pensábamos que iba a ser centro, pero el esférico dio un giro, un efecto. Y estuvo a punto de meterse en la portería. Casi, casi lo complica Pedro Díaz, ¿no? Un balón bien cerrado por Mezarina que tuvo que mandar al córner el golero carlista. Ahí viene el centro. Cuidado, cabezazo. Gol. 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 Cusqueño. Gol de Cienciano del Cusco. Apareció preciso. Jean-Pierre Ramos. Para que con golpe de cabeza conecte el empate en este partido y diga que el papá está presente. Aquí en el norte, aquí en Trujillo. Manucci 1. Cienciano 1. No había otra forma, ¿no? No había otra forma que Cienciano llegue al área de Carlos Manucci. Sobre los 23 del primer tiempo. Cabezazo de Pablo Ramos que tenía que entrar, ¿no? Nunca, nunca llegó el golero Pedro Díaz a agarrar ese balón. Por ahora se pone bonita la llave. Se pone bonita la llave. Así es, entonces a los 10 minutos se inaugura la cuenta Noroña y a los 23 minutos el jugador, el número 13, Jean-Pierre Ramos. Jean-Pierre Ramos anota el empate en este partido, Gonzalo. Se cargaron una amarilla a Danny Kwon, me parece por un excesivo festejo, ¿no? Que lo deja acondicionado ahorita al jugador, al jugador de Cienciano de Cusco. Bueno, y quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos los amigos que están conectados. Desde su tablet, su smartphone, desde su Smart TV. Y a toda la gente que sigue Líbero TV, gracias por esta sintonía, gracias por apoyarnos visualizando esta transmisión. Más de 8.000 conectados, 8.700. Más de 8.700 conectados en esta transmisión a través de Facebook Live de Líbero. En la semifinal de la segunda división. Se ha marcado una infracción, Gonzalo. Hay tiro libre que corresponde al conjunto trujillano. Como es el fútbol, ¿no? Dominio total de Manucci. Y de una pelota parada llega el gol de Cienciano. Que realmente le permite al equipo de Gustavo Roberano manejar un poco más los tiempos. Aguantar el marcador. Y quién sabe, dar la sorpresa acá en el Manciche. Ahora, obliga a Manucci a tener que hacer dos goles, ¿no? En este partido. Cosa que este empate le ha dado confianza definitivamente al Cienciano. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se presenta el partido en los minutos siguientes. Porque en realidad, ya un 1 a 1, teniendo en cuenta cómo está la llave, se pone muy complicado. Tiro libre para el conjunto de Trujillo. Viene el balón. Bombazo al área. Respondiendo así el conjunto trujillano. Insistía Relly Fernández. Se venía a la contra. Ahora, estaba señalando la infracción. Nuevo tiro libre para Manucci. Sigue, sigue el dominio de Manucci. No baja los brazos a pesar del empate. Que me imagino que el golpe anímico lo ha tenido a los jugadores. Pero reaccionan y por la pelota parada pueden encontrar la diferencia. Ubicando el esférico. También la barrera del conjunto de Cienciano va a tomar su lugar. Ahí lo vemos a Molina. Vemos también a Matías Zen. Dani Kohn. Todos los jugadores de Cienciano están luchando por lograr un resultado que les convenga y les permita clasificar a la gran final de esta segunda división. Que usted la vea a través de Libero TV. Este campeonato de segunda división. Campeonato de ascenso. Que se pone cada vez más interesante. Ahí, tiro libre para el conjunto trujillano. Se viene Manucci. Ahí viene el balón. Cuidado. El esférico de Ionio Beso. La pelota se perdía por encima del arco. Pero parece que pegaba un hombre. Y el árbitro ha marcado tiro de esquina. Sí, chocó en la barrera. Efectivamente se llenó. Ya está casi lleno totalmente el Manucci. Puro tricolor. Así es la alegría en las tribunas. Se viene el tiro de esquina para el conjunto trujillano. Ahí viene la pelota. Puede venir aquí el cabezazo. La lucha. La escuadra del Cusco. Por salir airoso en esa jugada. Noroñas. Le gana el duelo. Jorge Molina. El balón para Ionio Ros. Se va a ir. Se fue. Se fue el esférico. Se complicaba un tanto. Junior Ros. Está muy lejos de poder recibir el balón. Sigue el fútbol. Relly Fernández. Que se ha replegado un tanto. Ahí está saliendo el cuadro de Manucci. Viene la contra. Ahí se va metiendo el conjunto trujillano. Lanza el centro. Aparecía la escuadra de Cienciano para recibir el balón. Luchando por este sector. Níguez Vega. Se complicaba un tanto. Sale con todo. El jugador Rudy Palomino. Y el árbitro ya está marcando la infracción. Hay tiro libre que corresponde al conjunto cusqueño. Cuando estamos llegando a los 28 minutos. 28 minutos de este primer tiempo. Uno a uno el marcador aquí en el estadio. Manciche de la ciudad de Trujillo. Es Libero TV. Con la segunda división en exclusiva. Más de 9.400 conectados. Un saludo para todos los amigos que siguen Libero TV. En el Perú y el mundo. Se acerca Matías Zen. Se viene Cienciano. Va a recuperar el cuadro de Manucci. Ahí viene el balón. Ocasionando peligro. Pero se pierde fuera del campo. Rápidamente el golero Pedro Díaz. Para cobrar el saque de fondo. Relly Fernández que la lucha. Se recupera Junior Ross. Toca el esférico para Danicon. Sigue Danicon. Hacia adelante. Buscando ordenar juego el conjunto de Cienciano. Pero aparecen los defensores del conjunto Trujillo. Van a enviar el balón al saque lateral. Que ya se cobró rápidamente. Cuidado con Manucci. Se viene Noronha. Sigue Noronha. Toca para Tajima. Se repliega un tanto Tajima para recuperar ese balón. Cuidado la marca de Foreman Molina. ¡Ay, ay, ay! Reclaman la infracción. Hay tiro libre entonces. Le corresponde a Cienciano. Retención de Tajima. No se había proyectado mal. Desde el inicio cuando Noronha arrancó el contragolpe. Y se cae. ¡Vamos! ¡Vamos! Veamos entonces que con este marcador clasifica el conjunto de Cienciano. No hay gol de visita. Estamos hablando de la diferencia de goles en el ida y vuelta. En la semifinal ida y vuelta. Así que Cienciano ganó 2 a 0 allá en Cusco. Y aquí en el partido de vuelta están quedando 1 a 1. Manucci tendría que ganar por 3 a 1 para poder intentar su clasificación apelando a su mejor ubicación en la tabla de colocaciones. Camilo Jiménez con la pelota. Tocando hacia adelante. Nuevamente Jiménez. Cienciano esperando Cienciano. Recuperaba el balón la escuadra trujillana con Johnny Oveso. Andrés López. La pelota que viene para Diego Otoia. Sigue Otoia. Se perfila para entregar el pase. Nuevamente Johnny Oveso. El balón cruzado. Sin problema Cienciano en su defensa. Jean-Pierre Ramos. Tocando hacia adelante el hombre que anotó el empate del conjunto cusqueño. El balón hacia la posición de Pedro Díaz. Saliendo en su defensa la escuadra de Manucci. Johnny Oveso se anticipa Junior Ross. Toca Manucci. Se viene Reely Fernández. Insistía por el sector izquierdo. El balón se va al tiro de esquina. Se acerca el cuadro tricolor. Hay tiro de esquina para Manucci. Johnny Oveso se acerca para ser efectivo. Ese tiro de esquina. Ubicándose los hombres en defensa. También los de ataque. Hay peligro. Tocan a la puerta de Villa Santi. Viene el balón de Oveso. Pelota en alto. Vamos a ver si viene el cabezazo. Estaba señalando ya una infracción. Diego Aro. Sobre los 31. Todavía no vemos un juego fluido de parte de Cienciano. Que siempre espera. Espera a Manucci. Que lanza los pelotazos. Con los contragolpes de Noronha. Tajima. Que se van por el medio. Trata de abrir el campo. Pero hasta el momento. El protagonismo lo tiene Manucci. El que más cercano al gol también. Va a venir el tiro libre para el conjunto cusqueño. Mario Villasanti. Que ya le pagó el balón. El cabezazo de Matío Sen. Iba buscando la posición de Dani Kohn. Primero Andrés López. Hay infracción. Gonzalo. Sí, un infracción clara. De Kohn. Lo empuja por la parte de atrás. Era obvio que le iba a cobrar a favor del equipo carlista. Tocando en defensa el conjunto trujillano. La busca también el elenco cusqueño del equipo papá. Relly Fernández. Sale Fernández por el sector izquierdo. Cuidado. Se acerca Manucci. Ya está en el área. Puede sacar el remate. Va a entregar el balón. Cuidado que hay peligro. Ahora Johnny Oveso. Tocando para Relly. El esférico al área. Aparecen los defensas de Cienciano que la luchan. Matías Sen. Sigue Sen. El balón para Tajima. Aparece Molina. Va saliendo Cienciano. Recuperando el balón el conjunto trujillano. Se viene Mario Tajima. La marcación era de Pedro Montesinos. La pelota se perdió fuera del campo al saque lateral. Ahí está Manucci. Con la obligación de hacer dos goles más en este partido. Para tentar su clasificación a la final. Tajima. Toca el balón para Noronha. Ahí está Noronha. Ya salió del área. Cuidado. Se metía Noronha. Va a recuperar Cienciano. Se viene el cuadro cusqueño. Este es Junior Ross con la pelota. Sigue Ross con el balón. Puede jugar con Dani Kong. Busca la personal. Ahora para el número 14. Rudy Palomino. Hacia atrás la va tocando con su compañero Paolo Méndez. Molina. Méndez. Nuevamente Molina con la pelota. Se mete Molina. Puede jugar con Matías Sen. Se complicó un tanto. El árbitro ha marcado infracción. La falta de Tajima sobre Molina. Que ya tenía que avanzar. No podía. Estaba solo prácticamente. Porque ya estaban marcados Matías Sen y Kwon. Gonzalo. Te cuento. Que llegamos a más de 10.000 personas conectadas en este momento. Todo un éxito la transmisión de Libero TV. Para el Perú y el mundo. Donde te encuentres. Siempre presente con Libero TV. Marcando diferencia. En este mundo digital. Con las transmisiones en directo. Desde todas las canchas. Estamos desde Casagrande. Con el partido Vallejo Aurich. Estamos desde Talara. Con el Torino Alianza Universidad por la Copa Perú. Y aquí en segunda división. Con el partido entre Manucci y Cienciano. Uno a uno el marcador. Junior Ross. Iba sosteniendo Jean-Pierre Ramos. El esférico hacia adelante. Cuidado. Aparece ahí. Sin problemas para recibir el balón. Pedro Díaz. Tocando el conjunto Trujillano. El balón hacia adelante. Vamos a ver quién puede recibir por este sector. Se iba proyectando. Znarno Oroña. Va recuperando el conjunto Trujillano. La marca de Molina. Que ya tiene el esférico. Junior Ross. Ahí va saliendo de a pocos. El conjunto cusqueño. Gran jugada. Gran labor. Gran esfuerzo. El que está haciendo Jorge Molina. Hasta el momento corriendo. No solamente en el medio campo. Se suma como eventual defensa también. En este equipo de Cienciano del Cusco. Se viene Tajima. Saca el balón. Tremendo remate de Tajima. Intentaba sorprender. Pero Mario Villasanti. Seguro. La experiencia. Esos reflejos. Preciso. Para poder desviar ese balón al córner. Avanzó un poco Tajima al área. Esperó. Vio que la defensa se ha retrocedido un poco. Y sacó el fierrazo. Que Mario Villasanti contuvo. Bien. El tiro de Gina. Se acerca Manucci. Cuidado. Que la va a recuperar Noroña. Ahí está Noroña. Puede jugar con Relly. Puede jugar también con Níger Vega. El balón que viene para la posición de Junior Ross. Ahí está Junior. Cuidado con Junior. Se mete Junior. Sigue Junior. Va entregando el esférico. Se proyecta el cuadro cusqueño. Se viene la contra. Ahí está el conjunto cusqueño con el número 15. Este es Pablo Méndez. Sigue Méndez. Ya está en el área. Vamos a ver qué hace Méndez. Cómo la pierdes. Méndez. Te iba a salir una muy linda. Pero se viene Manucci. Ahí está. Recuperando el balón. El número 20. Este es Níger Vega. Vamos, Níger. Se mete Níger. La marcación de Molina que reclama falta. Ahí está Níger Vega. Toque de taco. Se mete. Ahí puede sacar el centro. Gran jugada. A lo Messi. Ahí viene el balón. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué cerca está Manucci. Qué grande Níger Vega. Qué tal jugadón. Pero muy solo. Muy solo. Sí, la hizo solo. Nadie lo acompañó. Resolvió una jugada tipo Messi. Y casi, casi logra entrar en el área. Y complicó. Complicó mucho al cuadro de Cienciano. Que ahora tiene que contener el tiro libre. Muy pegado a la raya. Todo esto sobre los 37 minutos. 37 de la etapa inicial. 1 a 1. El marcador aquí en el estadio Manciche de la ciudad de Trujillo. Hay tiro libre que corresponde al conjunto trujillano. Ubicando el balón en zona de peligro. Este es Johnny Oveso. A la orden del árbitro Diego Aro. Sería fabuloso para los trujillanos. Toda la gente que ha venido aquí al Manciche. Que su equipo se vaya con el 2 a 1. Y en la banca de suplentes, las arengas. Piden al público que se levante. Porque se ha quedado un poco dormido. Aquí la gente en el Manciche. Piden que se levante. Que hagan golas. Que apoyen al equipo. Y vamos a ver pues cómo se perfila estos minutos siguientes. Viene el centro de Johnny Oveso. Aparece Mario Villasanti. Lo estaban cargando. En el área chica. Pasó el peligro. Sí, golpearon a Villasanti. Y Diego Aro inmediatamente cobró la falta. A favor del equipo de Cienciano. Tiro libre para el conjunto de Cienciano del Cusco. 1-1 el marcador. Es el campeonato de segunda división. Campeonato de ascenso. Que usted lo ve a través de Libero TV. Va recuperando el balón el conjunto cusqueño. Ahí está el ambayecano Dani Con. Número 26 en el dorsal. Jugando hacia atrás. Para su compañero Rudy Palomino. Montesinos. El balón para Mario Villasanti. Con toda la tranquilidad del mundo Cienciano. Se nota que lo espera Manucci. Que sabe lo que hace Cienciano. Poco a poco. Haciéndose duello de ese medio campo. Junior Ross. Ahí está Junior Ross con la pelota. Vamos a ver con quién la toca. Ya la tiene el número 14 Rudy Palomino. El balón al área. El cabezazo de Camilo Jiménez. Johnny Oveso que la recupera. Viene el esférico para Relly Fernández. Se mete Relly. Ahí está el conjunto trujillano. Se viene la contra. Este Relly Fernández estaba en el área. Pero aparecía Jorge Molina para recuperar el balón. Exacto Molina. Justito le punteó la pelota y la recuperó. Para ese contragolpe que estaba haciendo Relly Fernández. Hay que mencionar también que el equipo que pierda esta clasificación. Es decir, el equipo que no llegue a la final. Para ser más exactos. Va a tener la posibilidad de jugar un partido por el tercer puesto. Y luchar su clasificación a esa liguilla con los de la Copa Perú. Que se va a jugar en Lima. Para finalmente definir los dos cupos más de ascenso al fútbol de primera división. Cabe precisar que en esta temporada van a subir cuatro equipos. El campeón de la segunda. El campeón de la Copa Perú. Y dos equipos. Dos equipos más que van a salir de una liguilla. Entre el segundo y tercero. Tanto de la Copa Perú. Como de la segunda división. Opciones a montón. Para que los norteños suban. Aquí en segunda acotación ya tenemos dos amarillas en Cienciano. Que es para Jean-Pierre Ramos. Y para Dani Kwon. Y están amonestados en el equipo del Cusqueño. Hay tiro libre que corresponde al conjunto Trujillano. Estamos llegando a los 41 minutos. 41 minutos de la etapa inicial. Un saludo para los 11.000 personas. Las 11.000 personas que se conectan a Libero TV. Un saludo para todos ellos. Gracias por preferirnos. Hay tiro libre. Ya están los hombres en barrera. Ubicados del conjunto de Cienciano. Vemos a Mario Tajima. Vemos a Obeso. Se viene el tiro libre. Reclaman una mano. El árbitro dice que no hubo nada. Ahí está Manu. Llegué busca el segundo. Reclama. Una falta. Penal. Penal. Ha marcado penal Diego Aro. Llega tarde me parece el jugador de Cienciano. Pero no. Diego Aro. Le reclamaron el penal. Pero no. No cobró nada. Nada Diego Aro. Bueno. Parecía que le reclamaban ahí. Y la seña de Diego Aro. Un poco que caía en la confusión. Pero fue una jugada polémica definitivamente. Sí. Llega tarde. Pero creo que fue más exageración del jugador de Carlos Manucci. Que se tira al área. Diego Aro apuntaba el punto penal. Pero al final no cobró nada. Ahí está recuperando el conjunto cusqueño. Reclaman infracción. Saca Manucci. El árbitro dice que siga la jugada. Va a recibir el esférico Relly Fernández. Insiste en su defensa el conjunto cusqueño. Molina. Jugando con Junior Ross. Sigue Ross con la pelota. Vamos a ver qué hace Junior Ross. Se mete Junior Ross. Buena jugada. Sigue insistiendo. No tenía con quién jugar Junior Ross. Y el balón se pierde fuera del campo. Saque lateral para Manucci. 1-1 el marcador aquí en el Manciche. Estamos jugando los minutos finales del primer tiempo. 43 minutos. 43 minutos. Jugados. Ahí se acerca el cuadro tricolor. Se viene con todo Manucci. Níger Vega. Aparece Noronha. Luchaba Montesinos. Luchaba Montesinos. También Méndez. Junior Ross. Sale el cuadro de Manucci. Reclama a Cienciano cuando hay una cartulina amarilla. Una cartulina amarilla para el hombre de Manucci. Ha quedado sentido un futbolista del conjunto de Cienciano del Cusco. Gonzalo. Vamos a esperar que se recupere para que pueda reanudarse el fútbol aquí en el estadio Manciche. Sí, fue con los dos pies. El jugador, si no me equivoco, fue el lateral Jiménez. Lo llegó a golpear a Jorge Molina que quedó tirado en el piso. Ahí tiró libre. Tiro libre para el papá. Ahí está Mario Villasanti. Bien del esférico. Vamos a ver si lo recupera. Ahí está el cuadro cusqueño con Matías Sen. La pelota se ha perdido fuera del campo. La oportunidad para el elenco tricolor va saliendo con todo. El conjunto trujillano. Cienciano muy ordenado, muy tranquilo. Buscando la contra y buscando el resultado que mejor le convenga para clasificar. Ahí está luchando Relly Fernández. Sigue Relly Fernández con la pelota. Puede sacar el centro. Pero ahí va a recuperar el conjunto cusqueño. La pelota que se pierde fuera del campo. Deseo que el hombre cienciano pudo resolver mejor esa situación. Lanzando la lateral sin desesperarse o salir jugando. Pero al final tiró al saque lateral. Saque lateral. Lateral que corresponde al conjunto trujillano. Un minuto más de juego, dice el árbitro. El cabezazo del Colorado Ibáñez. El balón que viene nuevamente al área. Estaba marcando posición adelantada y tiro libre que corresponde al conjunto cusqueño. Haciendo su negocio cienciano. Haciendo las cosas bien. Dejando que pase el tiempo. Y poder manejarlo sobre todo. Porque se sabe que tiene el resultado a su favor. Que lo hecho en Cusco tiene una razón. Que ha ganado la primera parte de esta llave. Que hoy la tiene que definir aquí en Trujillo. Es por eso la manera de jugar de cienciano. Esperando a Manucci tranquilo. Y buscando la posibilidad de gol. Tiempo cumplido. Sí, se resalta el trabajo de cienciano. La defensa se está luciendo en este caso. Pero el dominio lo tiene Manucci. Y más cerca de gol también. Tiempo cumplido entonces aquí en el estadio Manciche. Uno a uno el marcador. El árbitro toma el balón. Ha terminado señores esta primera parte del compromiso. Uno a uno. Vamos con los comentarios de Gonzalo Menéndez. Al término de esta primera fracción. Los jugadores se van encima de Diego Aro. A reclamarle obviamente por el penal. Que para todos parecía. Pero al final no se decidió. Este es un marcador que efectivamente. Efectivamente favorece a cienciano. Y de lograrlo estaría ya en la final. Y esperando. Esperando cómo va el partido de Vallejo con Juan Auris. Vimos a un cienciano tirado atrás. Sin salir mucho. Precavido. Esperando los pelotazos a Matías Sen. A Juno Ross. A Dani Kwon para aguantarlo. Sin embargo. Manucci encontró con esta gran jugada de Osnar Noroña. Que venció a Vigasanti. Esperando al rival. Esperando. Tenía dos jugadores a su costado. Mientras abría la defensa. Sacó el fierrazo. Y logró vencer. Minutos finales. El partido. Completamente. De Manucci. Que manejó los tiempos. Pero teniendo un cienciano. Que aferrado a la defensa. Con Ibañe defendiendo. Estaba Méndez. Palomino. Molina. En la volante. Conteniendo. El ataque de Carlos Manucci. Que por ahora. Un marcador adverso. Que le permite a cienciano. Manejarlo en el segundo tiempo. A su antojo. Veremos cómo replantea. En este caso. Gustavo Roberano. O cómo replantea. José Soto. Para darle vuelta. A este marcador. Que no es favorable. Para el equipo. De Carlos Amatucci. Bueno. Yo creo que. Cienciano. Ha venido a hacer un partido inteligente. Y eso es lo que. Lo que se resalta. En estas llaves. Si es cierto. Cienciano. Como lo decía. En el comentario previo. Se sabe ganador. Se sabe que. Que los tres puntos. De ese partido de Iba. Van a pesar sobre este. Porque Manucci. Juega con la presión. Manucci juega con la presión. De ser local. De poder darle vuelta. Al resultado. Ante un equipo. Experimentado con Cienciano. Con muchas figuras. Desde el arco. Como es Mario Villasanti. El mismo José Mezarina. En la defensa. Walter Ibañez. Con pasado. Aliancista. Capitán de este equipo de Cienciano. Y jugadores también. Con mucha proyección. Como el caso de. De Pedro Montesinos. El mismo Jean-Pierre Ramos. Que anotó el tanto. Del empate. En este compromiso. Paolo Méndez. Con la recuperación. De balón precisa. Al igual que Rudy Palomino. Jorge Molina. Que ha sido un motor. Del medio campo. Del conjunto cusqueño. Y que en todo momento. Ha presionado. Ha recuperado balón. Ha intentado incluso. Generar ocasiones. Jorge Molina. Y esto es lo que. Le permite al conjunto cusqueño. Superar. A la escuadra. De Manucci. A lo largo de esta llave general. Junior Ross. Con sus constantes salidas. Y entender. Que la labor del. Del delantero. En este tipo de definiciones. No solamente se trata. De pegarse al arco rival. Sino también. Ayudar a su equipo. Cuando hay que defender. Y Junior Ross. Ha estado haciendo. Replegándose constantemente. Tratando. De recuperar ese balón. Y salir jugando. Hay que recordarles. A nuestros amigos. Que el partido va. Uno a uno. Ha terminado. El primer tiempo. Seguimos. Destacando. Lo hecho por Cienciano. Como. Dani Kohn. También buscando el balón. En la delantera. Y Matías Zen. Un jugador. Que se perfila muy bien. Por el sector. Izquierdo. Constantemente presionando. Y decíamos. Que es un juego inteligente. De Cienciano. Porque Cienciano. Tiene la presión. De ganar este partido. Cienciano. Tiene. Simplemente. Que conseguir. Un empate. Para poder llegar. A la final. Y soñar con ese ascenso. Es un equipo experimentado. Es un equipo de talla. Con un comando técnico. Que está planteando. Un partido inteligente. Si bien es cierto. No es el partido. Para proponer fútbol. Pero si es el partido. Para esperar al rival. Y para saberse que. Con un empate. Están en la final. Creo que ese es el principal activo. De la escuadra cusqueña. Que reitero. De esta manera. Está haciendo su negocio. Aquí en la ciudad de Trujillo. Y bien por ello. Cienciano es el histórico. El equipo más ganador. Del fútbol peruano. A nivel internacional. Y estoy seguro. Que Cienciano. Va a ser protagonista. De todas maneras. De llegar a esta final. Y como favorito. Podríamos decirlo también. No solamente por la historia. Sino también por lo que muestra en el campo. Sí. Hay que recordar. Que Manucci. Tiene gente. Tiene gente de experiencia. También en lo que es la banca. Como Antonio Besacuadra. Está el Jotita. Eric Coavoy. Está Renzo Sheppu. Que le puede dar otro aire. Al mediocampo. Manucci. Que necesita un poquito más de abertura. Dominio. Manejar los tiempos. Y en el lado de Cienciano. También tenemos a Pablo de la Aza. Que en este caso está ocupando su lugar en Mesarina. Josiro Salazar. Junior Viza. Que también le da otro aire. Veremos en qué momento. Gustavo Roberano hace los cambios. Igual que José Soto. Para ver cómo reacciona el equipo. Yo me imagino. Yo me imagino. Hugo. Que los equipos van a salir con el mismo once. Para mantenerlo. Para ver cómo reaccionan los jugadores. Para ver qué soluciones dan. En el ataque. Como es Matías Sen. Como Kwon. En este caso de Noronha. Que están haciendo un buen partido. Con Relly Fernández. Que se hizo una jugada maradoniana. O Messi. Ya más actual. Que casi. Casi logra el 2-1. Viendo en estas perspectivas. La presión la tiene Manucci. Manucci. Pero. Hay que tener algo bien en cuenta. Que Manucci está manejando el partido. Está dominando el partido. Ante un cienciano sometido. Que solamente se defiende. Con algunos fugaces. Contragolpes. Con Junior Ross. Con Matías Sempo. La banda. Kwon. Es un poquito más el que aguanta la pelota. Pero. A mi parecer. Más opciones. Tiene. Manucci. En buscar la diferencia. En ese marcador. Que le permita. Llegar a la final. El cual. Carlos Manucci. Y llegar al fútbol profesional. ¿No? Sí. Cuando. Estamos apreciando. Esta. Estampa. De marinera. Norteña. Marinera. Trujillana. Para embellecer este cuadro. ¿No? La verdad. Que yo siempre que vengo acá. A Trujillo. Lo que me gusta. Es que por todos lados. Hay marinera. ¿No? Incluso. Recuerdo. Hace dos semanas. Que venimos para el partido. De. De Manucci. Con Grau. En el restaurante. Donde. Donde estábamos almorzando. Pues había. Un número. De marinera. Presentado por. Por los mismos organizadores. Y la verdad que. Algo muy interesante. Muy bonito. Y que importante. Que. Que el fútbol. No solamente permita. Ver el desarrollo. Del juego. Sino también. Se complemente. Con la parte turística. Con las muestras culturales. Como en este caso. La marinera. Que se respira. Por donde uno camina. Aquí en. En la ciudad de Trujillo. Interesante. Definitivamente. Vamos a saludar. A todos los amigos. Que. Que se están conectando. A la transmisión. Delíbero. Vamos a seguir. Con este segundo tiempo. Así que. Definitivamente. Les decimos que. Que nos sigan. Eh. Viendo. Porque en un instante. Vamos a volver. Ya con lo que significa. El segundo tiempo. De este partido. Eh. Hay algunas dudas. Están preguntando. Si. Si el gol de visita vale. Eh. Insistimos. Que. Que no hay gol de visita. De acuerdo a las bases del campeonato. De segunda división. En esta instancia. Se define. Por puntos. En primer lugar. Entre la llave de ida y vuelta. Los partidos de ida y vuelta. Y de estar igualados en puntos. Eh. Pasaríamos a la diferencia de goles. En lo que respecta a los puntos. Hasta el momento. Cienciano tiene tres puntos. Por haber ganado el partido de ida. Y Manucci. Y perdón. Cienciano tendría cuatro. ¿No? Por haber ganado el partido de ida. Más el empate de hoy. ¿No? Si esto termina así. Tendría cuatro. Y Manucci tendría un punto. Entonces. Cienciano clasificaría automáticamente. En cuanto a la. A la diferencia de goles. Entraría a tallar. Si es que Manucci gana el partido. Si Manucci gana este partido. Por. Por dos a uno. La clasificación. La clasificación. Le favorecería a Cienciano. Porque el partido de ida. Lo ganó dos a cero. Es decir. Tiene una mejor diferencia de goles. Que el cuadro trujillano. Pero si Manucci gana por tres a uno. Ahí sí estarían igualados. En diferencia de goles. Y clasificaría. Clasificaría a Manucci. Por tener mejor ubicación. En la tabla de colocaciones. Por eso decía. ¿No? Cienciano. Ha venido a hacer su negocio. Ha venido a jugar un partido. Interesante. De mi punto de vista. Porque. Espera el cuadro trujillano. Sabe que. Que Manucci está jugando con presión. Y que. La labor del elenco cusqueño. Es presionar buscando los contragolpes. Lo ha logrado. Un gol de pelota parada. Que sorprendió a todos. Algunas llegadas. Precisas. Que ha tenido también el cuadro cusqueño. Y creo que en la medida. Que pasen los minutos. Y Cienciano. Siga manejando los tiempos. Siga manejando las posibilidades. Va a obtener un buen resultado. Y posiblemente la clasificación. Labor de los técnicos. De poder replantear. Lo que estamos viendo en el campo. En cuanto a Manucci. ¿Qué le interesa al cuadro trujillano? Definitivamente hacer goles. Pero. Creo que. Cienciano le está entendiendo el juego ya. A Manucci. Por los costados. Creo que. Manucci. Si busca hacerle daño al elenco cusqueño. Tendrá que hacerlo. Quizá a través de alguna pelota parada. A través de alguna jugada trabajada. En los entrenamientos. Y por qué no decirlo. Buscar el desequilibrio. Tiene jugadores. Tiene con qué hacerlo también. En el caso de Reli Fernández. Que es un desequilibrante. Por excelencia. Así que por ahí. Buscando el balón. En la zona donde él se ubica. Puede obtener buenos resultados. El elenco trujillano. Me parece que Junior Visa sería una buena alternativa. Faltándolos. De repente. Comenzando. Los diez o quince minutos. Para poder. Mantener el balón. Tocar. Aguantarlo. Como es el estilo de Junior Visa. Hacer ese juego corto. Ese pique corto. Con Junior Ross. La tribulación. Con Matías Zen. Que son jugadores rápidos. Mientras no se cansen estos jugadores. Porque ojo. Que también Cienciano tiene. En la banca. Al histórico. R.R. Rodríguez. Que ya tiene once. Tiene once goles en la segunda. Y también es un referente. Un jugador muy peligroso. Que siempre ha tenido Cienciano en la banca. Y puede darle solución también. Al equipo de Cienciano. Ojo que también está por el lado de Manucci. Tenemos también a Renzo Chepu. Un jugador que dejó Bois. Precisamente para venir a ayudar a Carlos Manucci. Para el ascenso. Es igual que Josimar Vargas. Que también dejó Sport Rosario. Para venir acá a Manucci. Para darle el fútbol profesional a Manucci. Y están cerca de lograrlo. Vamos a tener un partido atractivo. Bonito. Un totalmente segundo tiempo diferente. Al que hemos visto. Me imagino. Ya no creo que. No arriesgue mucho más. De lo que arriesgó el primer tiempo Manucci. Creo que va a arriesgar mucho más. Se va a parar más adelante. Para buscar complicar a la defensa. Cienciano. Donde Jorge Molina fue el sacrificado. Se podría decir. Porque estuvo corriendo por la derecha. Izquierda. Central. Junto a Mesarina. Y Ibañez. Que también. Batiéndose en la defensa. Cusqueña. Vemos un marco espectacular. Bonito. Para el local. Y también bonito. De repente. Para un jugador. Para los jugadores de visita. Ganar en un lugar. Donde eres totalmente visitante. Donde hay poca gente de Cienciano. Han venido poca gente de Cienciano. Tenemos casi el Manciche totalmente lleno. Y esperemos ver un partido diferente ahora. En el segundo tiempo. Donde los entrenadores van a tener que hacer su labor. Buscar la variante. La diferencia entre los jugadores. Y también me imagino que va a ser algo totalmente físico. Hugo. Porque en esta clase de partidos. Las revoluciones aumentan. Los jugadores tienen que cuidar las amarillas. Como es Jean-Pierre Ramos. Y como es Dani Kwon. Que ya tienen amarillas tan condicionados. Condicionados a no hacer mucha falta. Porque Cienciano se está metiendo atrás. Y una amarilla más a estos jugadores. Dejaría con uno menos. Y ahí sí Manucci se va con todo. A buscar el triunfo. Sí. Estarían condicionados. Vamos a analizar también un poco. Lo que podría hacer José Soto. En cuanto a las variantes. Tiene jugadores importantes en zona ofensiva. Como el caso de Marcelo Papano. Asimismo también podemos mencionar a Antonio Mesa Cuadra. Que ha ingresado. Que es uno de los cambios que acostumbra hacer José Soto en los partidos. Y también segundo Acevedo. Un futbolista que tiene pasado en el fútbol profesional. Jugó por Juan Aurich. Totalmente identificado con Manucci. Y por eso su regreso aquí a la segunda división. Entonces vamos a ver que nos puede presentar este segundo tiempo. Yo coincido contigo. ¿Ya ves? Acevedo es el jugador que va a ingresar. Estamos viendo a Acevedo. Que se va a sumar al equipo. Un jugador reitero. Con pasado en el fútbol profesional. Muy hábil por los costados. Y que podría ser la posibilidad para que Manucci obtenga un mejor resultado en este partido. José Soto pone toda la carne en el asador. Apuesta por lo mejor de su plantilla. Para buscar un mejor resultado en este partido. Definitivamente el empate no le conviene. Cuando vemos también a Renzo Cheput. Para controlar el medio campo. Y sorprender quizá con algún remate de larga distancia. Ahí está la posibilidad de Manucci. Entonces con los dos cambios de inicio. La lectura de estos cambios es que Manucci va a salir con todo. A buscar este partido. No le queda de otra. Porque sabe que Cienciano se está plantando en el campo de manera inteligente. Buscando la posibilidad de manejar los tiempos. Y tentar quizá algún tanto más que le permita desequilibrar. Qué complicado se le presenta esta situación al elenco de Manucci. Y contra todo eso tiene que bregar. Por eso resalto la presencia de Cienciano en este partido. Porque se sabe ganador. Sabe que el partido de ida tuvo un resultado positivo. Y ahora simplemente le queda asegurar el resultado en este partido de vuelta. Ya sea por el empate. E incluso también podría perder por un gol de diferencia el conjunto de Cienciano. Y estaría tranquilo porque le daría la clasificación a la final. Estamos viendo Gonzalo dos cambios que se vienen en el equipo trujillano. Como lo dijiste entra Cebedo y entra Renzo Chepú para darle otro aire. Para mí, para mi parecer es muy pronto estos cambios. Yo vi un cuadro de Manucci sólido en lo que es la volante. Atacando por los lados, por Tajima, con Oroña. Me pareció, o me parece un poco apresurado estos cambios. Yo le hubiese dado un poco más de minutos a los jugadores que traten de solucionar este partido. Pero son decisiones de entrenadores. Ellos saben lo que hacen. Vamos a ver cómo queda. Me informan que en Casa Grande gana Auris 2-0 con doblete de Medrano. Así que a 45 minutos ya está clasificado Auris en esta parte. Doblete de Medrano. Perdón, perdón, perdón. Nos informan que es al revés. Vallejo va ganando 2-0. Vallejo está ganando 2-0. Con doblete de Medrano ha sido una mala información. Tenemos 2-0. Ya tenemos clasificado. Le faltaría un gol más. Un gol más. Le faltaría a Vallejo para clasificar directamente. ¿Cómo es Hugo? Cuéntame. El 2-0 favorece a Vallejo. Este resultado parcial lo favorece porque Vallejo está mejor ubicado en la tabla. Hay que recordar que Vallejo quedó en primer lugar en la tabla de colocaciones. Y Auris quedó postergado. Así que este resultado 2-0 es suficiente para que Vallejo pueda clasificar a la siguiente ronda. Estamos hablando de la final de este campeonato de segunda división. Pero las cosas se complicarían si es que Auris logra un gol. Como lo que pasó en Guaral. Iba perdiendo también Auris. Anota el tanto. Finalmente se complicó. Guaral que quedó eliminado. Salió Cienciano también. No hay cambios en Cienciano. No hay cambios en Cienciano. Sale con el mismo equipo. Roberano mantiene el mismo once. Para que le dé solución y pueda aguantar un poquito más el partido. Unos 45 minutos que van a ser intensos. Completamente por el equipo. Y como lo dijimos, Manucci tiene la obligación de proponer, de salir a buscar. Porque el resultado del empate no le favorece para nada. Así que tienen que ir a buscar el triunfo. Por dos goles más. Para que se metan directo a la final. Así es. Todo está quedando listo para el inicio del segundo tiempo. Aquí en el estadio Manciche de la ciudad de Trujillo. Con mucha expectativa en las tribunas. Es por lo que puede hacer el equipo tricolor y Cienciano. Parado en el campo con el mismo once que terminó el primer tiempo. Ya estamos listos aquí en el estadio Manciche. A la orden del árbitro Diego Aro. Que está confirmando que todo quede dispuesto para la iniciación del segundo tiempo. Aquí en el estadio Manciche de Trujillo. Vamos a ver Dani Kohn para el equipo de Cienciano. Mira su cronómetro Diego Aro. Y en cualquier momento señala el inicio del segundo tiempo. Pitazo inicial de esa segunda fracción. Movió Cienciano. Bueno, Ibañez. Iba recuperando el esférico Manucci que se complicaba. Y la pelota se pierde fuera del campo al saque lateral. Lateral para el conjunto Cusqueño. Ahí venía la pelota de José Mezarina. Jugando hacia adelante. Recuperando el balón. El equipo de Manucci con Diego Toy enviando ese esférico fuera del terreno de juego. Saque lateral. Lateral que corresponde al elenco de Cienciano. Con el esférico está José Mezarina. Adelantando sus líneas el cuadro Cusqueño. Ahí está Mezarina. Viene el balón al área. Recibiendo el esférico. Cuidado que hay peligro. Saliendo con todo el elenco trujillano. Vamos a ver si puede recuperar Pedro Méndez. La lucha también de Tajima. El árbitro estaba señalando ya. Que el balón había traspuesto la línea. Saque lateral. Ahí está el conjunto Cusqueño. Matías Zen con la pelota. Hacia atrás para Jorge Molina. Nuevamente luchando por conseguir ese balón en la escuadra Cusqueña. Viene el centro. La pelota que ya había traspuesto la línea y se pierde fuera del terreno de juego. Me parece que dejaron su lugar Yosimar Vargas y López. Si no me equivoco. Para que entre Acevedo. Acevedo. Para que entre Acevedo y Sheppuk. Vemos ahora a Cienciano. Atacando, buscando por la pelota para dar tal como lo logró anotar en el primer tiempo. Así es, toca la puerta de Pedro Díaz. Viene el balón, pelota en alto. Aparece Pedro Díaz con golpe de puños. Va a recuperar el elenco Cusqueño. Ahí está Rudy Palomino. Entregada para Paolo Méndez. El balón hacia adelante. Se va proyectando el elenco Cusqueño. Ahí puede sacar el centro. Viene la pelota. Ah, era Junio Ross. Y el balón se pierde fuera del campo al saque de fondo. Va moviendo Manucci. Camilo Jiménez. Jugando para Ricardo Lagos. El esférico que viene para Johnny Oveso. Sigue Oveso con la pelota. Tocando para Otoya. Luchando Renzo Cheput. Insistiendo el cuadro Trujillano. La marcación es de Junio Ross. Diego Toya tocando con su arquero. Pedro Díaz. Camilo Jiménez. Viene el bombazo hacia adelante. Busca la proyección de Tajima. Ahí se va metiendo el conjunto cusqueño. Cheput. El balón se pierde fuera del campo. Al saque de fondo que corresponde al conjunto de Cienciano del Cusco. Uno a uno el marcador aquí en Trujillo. Uno a uno el marcador. Son los primeros minutos de este segundo tiempo. Viene el saque de fondo. Mario Villasanti. El cabezazo de Rudy Palomino. Salieron Andrés López y Renzo Fernández. Recuperando el conjunto Trujillano ahora con Johnny Oveso. Vamos con Gonzalo que nos tiene más apuntes. Sí, Relly Fernández me parece que salió. No está en el campo. Josimarga si continúa. Y Andrés López. No son los variantes de lo que es hasta ahorita Manucci. Relly Fernández y Andrés López. Entonces los cambios en el conjunto de Manucci. Han ingresado Renzo Cheput. Y también segundo el maestrito Acevedo. Camilo Jiménez con la pelota. El balón hacia adelante buscando la posición de Acevedo. Ya la va a recuperar Acevedo. Veía pasar ese balón que se fue al tiro de esquina. Tiro de esquina para el conjunto Trujillano. Se acerca Manucci de esta manera. Ubicándose Mario Villasanti. También los defensores de Cienciano. Ahí viene el balón de segundo Acevedo. Pelota en alto. Peligro. Puñetea el esférico Mario Villasanti. El cabezazo de Noronha. Cuidado que hay peligro. Presionaba por ese sector. Cuando aparecía la gente de Manucci. Qué cerca estuvo el conjunto Trujillano. Gonzalo. Sí. Una chalaca mía extraña iba a ser el jugador de Manucci. Que se fue por los aires. Nos pedían algo. Alguna farta. Pero no. Todo quedó ahí nada más. Ricardo Laos. El defensor. Trató de hacer una chalaca mía extraña. Que no pasó a ser solamente para las estadísticas. Ahí va recuperando Camilo Jiménez. El balón que viene hacia adelante. Buscando la posición de segundo Acevedo. También aparecía Noronha. Recuperándose el conjunto Cusqueño. Jorge Molina. Que va a salir con todo por ese balón. Ya la tiene Molina. No la deja salir. Ahora sí se le fue. Saque lateral que corresponde. Saque lateral que corresponde al conjunto del Cusco. El balón que no podía controlar Ricardo Lagos. Ahí está Mesarina entregando la pelota. Matías Zen. Dani Kong. Sigue Dani Kong. Entregando por un costado para que aparezca Paolo Méndez. Saca el centro Méndez. Ya la tiene Kong. No le llegaba en cómoda posición ese balón. Y se viene Manucci. Sheput. Entregando el esférico. Buscando irbanar juego. Ya la tiene Mesarina. Jorge Molina con la redonda. Ahora para Junior Ross. Ya se proyecta Matías Zen. Para él viene el balón. Sigue Matías Zen. Lo complicaba Camilo Jiménez. Y la pelota se pierde fuera del campo. Se molesta Pepe Soto. Esa parada de Kong. Como que le quedó un poco muy abajo. Le quedó ese dominio de balón. Que no le permitió hacer esa tijera. Que pudo haber sorprendido el arco del golero Díaz. Ahora la molestia de Pepe Soto. Es porque pasan los minutos. Y no vemos un Manucci que haya cambiado su ritmo de juego. Que tenga proyección. Ya estamos sobre los 52. Y definitivamente se complica un tanto. La posibilidad para el elenco trincolor. Mientras que Cienciano sigue con este partido. Planteado de manera inteligente. Y me animo a pensar que podría conseguir el segundo tanto. El elenco cusqueño. Ahí se acerca precisamente el elenco de Cienciano. Y recibe sin problemas. Pedro Díaz. Como tú dices Hugo. No hay reacción de Manucci. Hay imprecisiones en las salidas. Y Cienciano está poco a poco tomando ese control que necesita. Ese justo control que necesita. Para poder sacar un buen resultado acá en Trujillo. Recuperando el balón el conjunto trujillano con Johnny Oveso. Renzo Cheput. Hacia atrás. Sosteniendo el balón. Diego Toya nuevamente. Saliendo con todo el elenco trujillano. Aparecía Noroña. Ya la tiene Cheput. Pone el balón para Noroña. ¡Gol! 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 Trujillano. Sobre los 53 minutos. La genialidad de Renzo Cheput para elevar el centro. Como sombrerito para Noroña. Frente a frente a Mario Villasanti. Que no tenía ya nada que hacer. Y anotar de esta manera el 2 a 1. Gol de Manucci que se recupera. Dos para Manucci. Uno para Cienciano. Tenía que aparecer, ¿no? Tenía que aparecer Renzo Cheput. El hombre. El diferente. Para poner ese balón preciso. Para que Noroña venga por atrás. Rompa la línea del Oxide. Y logra puntear. Robarle prácticamente el balón a Mario Villasanti. Que ya la tenía controlada. Y meterle la puntita. La puntita como se dice. Para poder anotar el 2 a 1. Que ilusiona a la gente de Trujillo. Que ilusiona a buscar una final. Que ilusiona a ver una final trujillana. Que podría haber. Eso es lo que ilusiona acá el equipo de Trujillo. Ahora estamos viendo Villasanti. Que está un poco sentido tras esa jugada. Pero qué gran. Qué gran jugada de Renzo Cheput. Prácticamente se la puso. Y le dijo. Hazte famoso Noroña. Bueno. Y esa era la preocupación de Pepe Soto. Porque tenía que venir un tanto. En los minutos iniciales. De ese segundo tiempo. De acuerdo al propósito de Manucci. De acuerdo a lo que Pepe Soto había diseñado. En el pizarrón. Ahora. Queda claro. De que con este 2 a 1. Todavía Manucci no la tiene asegurada. Con este 2 a 1. Hay un gol de diferencia. En este partido. Y Cienciano. Allí en el Cusco. Marcó dos goles. Así que Cienciano. Sigue con este resultado. Como clasificado. Clasificado. Así que si el partido termina 2 a 1. Cienciano va a clasificar. A todos los amigos en el Perú y el mundo que nos están viendo. Porque los equipos estarían empatados. Tres puntos cada uno. Pero en la diferencia de goles. La ventaja le corresponde al cuadro cusqueño. Por haber ganado el partido de ida por 2 a 0. ¿Qué tendría que hacer Manucci anotar un gol más? Pero si viene un gol más del conjunto cusqueño. Las cosas se le complican al tricolor. Sí. Como lo dije. Sueña. ¿No? Sueña. Este 2 a 1 hace soñar al equipo de Trujillo. ¿No? En una final. Hace soñar. Porque es lo que espera. Lo que espera la gente. Después de 24 años. Tener la posibilidad de soñar. De estar en primera. Y por el momento. Manucci reaccionó. Despertó. Esos dos cambios en el momento. Lograron. Lograron. Tenerlo. Tenerlo y soñar en esa ansiada final. Esa ansiada final que nos espera. Que espera toda la gente de Trujillo. Bueno. Cuando algo parece que ha sucedido en la tribuna occidente. Se acerca el personal médico. Aparecer un barrista. Ha sufrido una descompensación. Enseguida vamos a tratar de confirmar que lo que ha sucedido. Están los paramédicos. Se acercan a prestar atención correspondiente a una persona en la tribuna de Occidente. Continúa el fútbol aquí en el Manciche. 2 a 1. El marcador está ganando el conjunto de... Manucci. Cienciano también que apura. Montesinos. Va a recuperar el balón el conjunto Trujillano. Va a venir el saque lateral. Tocando el esférico Johnny Oveso. Sí. Es un señor que está siendo ya atendido por los paramédicos. Por los bomberos. Que están acá presentes. Ya están siendo atendidos. Así que todo está en manos de los doctores. Ahí se viene Jorge Molina. Se caía Molina. Recupera el balón Oveso. Se viene Manucci. El balón para Tajima. Cuidado que ataca el tricolor. La pelota que venía para Mario Villasanti. Sin problemas recibiendo el esférico recuperándose el conjunto de Cienciano. Que insisto, aún con esta victoria parcial de Manucci. Cienciano clasifica por la mejor diferencia de goles. Vamos a ver un partido intenso creo en estos siguientes minutos. Sí. Como tú lo dices, un partido intenso donde ahorita el director de orquesta, el Cepuc, lanza los pelotazos. Pone el peligro para que Cienciano se complique. Y me parece que un gol más va a haber. Me parece. Por lo que estoy viendo en el campo, un gol más va a haber de parte de Manucci. Definitivamente. Definitivamente. Hay un cambio. En el conjunto cusqueño se va a ir el número 26. Me parece que es Dani Kohn. El jugador que se retira del campo. Ingresa el número 28. Hugo Ancajima. Ancajima. Tocayo. Hugo Ancajima entonces. Va a ingresar. En Cienciano. Gonzalo. Ancajima fue el que estuvo en el primer partido en la ida de Cienciano. Donde lograron tener la diferencia de 2-0. Y se va Dani Kohn. Vamos a ver cómo le reacciona el equipo de Cienciano. Que necesita tener un aire en la delantera. Vamos a ver cómo Ancajima se adecua. Se acomoda al juego de Gustavo Roberano. Bueno, en el global Cienciano va ganando 3-2. Así es el resultado. Cienciano nos pregunta a nuestros amigos que se conectan. Cómo va en el global. En el global va ganando Cienciano 3-2. Ahí está el resultado entonces. Que le decimos para todos ustedes. Sigue el fútbol aquí en el Manciche. La lucha del conjunto trujillano. Aparece Paolo Méndez. Recupera el balón Cienciano. Camilo Jiménez para Manucci. Acevedo. Tocaba el balón. Ahí está Osnar Noroña. Se viene Manucci. El remate de Osnar Noroña. La pelota se pierde fuera del campo. El tiro de esquina. Tiro de esquina para el conjunto trujillano. Ahí está segundo Acevedo. Frente al esférico. Cuidado que hay peligro. Hay peligro. Viene el esférico. El centro. El cabezazo. La pelota se pierde fuera del campo. El saque de fondo. Le quedó pasada, le quedó pasada para el jugador de Manucci, ¿no? Que no logra cabecear con comodidad y solamente la tiró, la tiró prácticamente ya al saque de meta. Un saludo para todos los amigos de La Victoria, allá en Lima, que se conectan a la transmisión. Más de 13.500 personas conectadas, rompiendo récord en estas transmisiones aquí para todo el Perú y el mundo. Libero TV, gracias por preferirnos. Ahí está tocando el balón Josnar Noroña. Renzo Cheput. Sin dirección. Sí, le quiso pegarle en primera y sabemos que Renzo Cheput tiene la calidad para hacerlo, pero esta vez le salió bien despidado. 2 a 1, el marcador está ganando Manucci. Aquí en Trujillo, en el Global, Cienciano 3, Manucci 2. Junior Ross para recuperar el esférico. Ya la tiene Acevedo. Tocando hacia atrás, buscando la posición de Johnny Obeso. Saliendo Diego Otolla. Ahí está Obeso con la pelota. Viene el balón para Renzo Cheput. La marca de Jorge Molina. Hacia adelante el esférico. Se va proyectando el conjunto trujillano. Cuidado, puede venir aquí el balón. El esférico que venía para segundo Acevedo. Se complicaba un tanto el equipo trujillano en ataque. Sin mayor proyección. Sí, prácticamente le rompió la cintura al defensor Cienciano. Y con la zurda trató de definir, pero le salió muy corta. Muy corta, muy débil, que se fue al tiro de esquina. Un saludo para los amigos de Colombia, que también se suman a la transmisión. Para los amigos de Cajamarca también. En todas partes del Perú, en Arequipa. El Cusco presente. Un saludo para los amigos del Cusco. Presentes en esta oportunidad. Apoyando al papá. Al más grande de América, Cienciano. Ahí está Ricardo Lagos con la pelota. Se va metiendo el número 13 del conjunto de Manucci. La pide Cheput. El balón para Noronha. Se anticipa el hombre de Cienciano. Va a recuperar Matías Zen. El esférico que viene para Junior Ross. Sigue Ross. Pegadito a la línea. Avanza Ross. Tóquela con Zen. Tóquela con Zen. Búscala personal. Se viene Ross. Vamos a ver qué hace Ross. Puede sacar el remate. Vamos a ver qué hace Ross. Sigue Ross con el balón. Mete el esférico al área. Hay peligro. Se acerca Cienciano. Pero hasta ahí nomás llegó. Gran jugada de Junior Ross. Que se va haciendo espacio. Va abriendo la cancha. Pero no logró descargar bien para el jugador de Cienciano. Que buscó una mano. Una mano intencional. Pero no. No cobró de Diego Aro. Se viene Noronha. Ahí está el paiche. Ya está en el área. Saca el centro. Puede aparecer Renzo Cheput. Ya lo recupera sin problemas. El equipo cusqueño. El público pide a Manucci. Un gol más. Le pide un gol más. Pero las cosas se ponen complicadas aquí. Porque Cienciano también juega. Ahí está Manucci en el área. Toca el balón Tajima. Viene el esférico. Cuidado que puede sacar el remate. Se va proyectando ese segundo Acevedo. El balón que viene para Ricardo Lagos. Va a sacar el centro. Ahí viene el balón de Lagos. Puede venir aquí. A mano cambiada. Mario Villasanti. No pasa el peligro. Se viene Manucci. Va a sacar el remate. Cuidado. Quiere hacer daño Manucci. Insiste. Pero el gol no llega. Estas son escenas que vamos a ver gran parte del partido. Con un Cienciano totalmente tirado atrás. Y un Manucci siendo protagonista. Esta vez Mario Villasanti de mano cambiada logró desviar un balón que ya casi le caía en la cabeza al jugador de Manucci para meterle al arco. Pero vamos a ver esta escena constantemente donde Cienciano al contragolpe con Juno Ross y Manucci empujando el equipo para buscar el 3-1. El norte y el sur del país conectados a esta transmisión. Un saludo para los amigos de Juliaca. También para los amigos de Pucalpa también que estaban conectados a esta transmisión. Qué bueno estar presentes con Libero TV. Llegando a más de 14.000 personas en esta transmisión en directo. Para todos los amigos del Perú y el mundo. Estamos llegando ya. En un ratito vamos a confirmar el tiempo de este partido. Cuando el marcador es de 2-1 para el conjunto trujillano en el global. Sigue ganando Cienciano por 3-2 y hasta el momento se clasifica Cienciano. 64 minutos. 64 minutos entonces de juego. Ahí está Renzo Cheput con la pelota. Ha quedado sentido. Un jugador de Cienciano me parece que es Jorge Molina. Sí, Jorge Molina tirado en el suelo. Reclavan una amarilla. Pero no, es una falta normal en el campo de juego. Y nos están viendo también desde España. Un saludo para los amigos desde España también. Que se conectan a Libero TV con esta transmisión exclusiva. Una transmisión especial a través de nuestras plataformas de internet. para unir a todos, a todo el Perú y el mundo con el fútbol. Se viene otro cambio en el conjunto cusqueño. Gonzalo. Sí, entra el 14. Entra el 14. A ver, vamos a ver. Allá, entra el 19. Entra el 19. Yosiro Salazar. Y se va Rudy Palomino en el campo. El cambio, entonces, lo confirmamos. Se retira el número 14, Rudy Palomino. Ingresa el número 19, Yosiro Salazar. Yosiro Salazar ya está en el campo. Buscando mayor profundidad. Gustavo Roverano. ¿Qué es lo que necesita? Molina. Tocando el balón. Aparece Junior Ross. Viene el esférico para Matías Zen. Cuidado que hay peligro. Va recuperando Ricardo Lagos. Reclamando una infracción. Y le pueden sacar tarjeta. A ver, se acerca. Una típica falta de un defensor que por impotencia no logra ganar la pelota. Y le metió una falta al jugador de Manuche. Que ya estaba listo, presto para la salida del equipo. Saliendo Johnny Oveso. Tocando el balón el conjunto Trujillano. Nuevamente Oveso. La marca de Matías Zen. El esférico que viene para Tajima. Vamos a ver qué hace Tajima. Quería sacar el centro, pero se complicaba. Y el balón se pierde fuera del campo. Tiro de esquina para el conjunto Trujillano. Manucci que busca un gol más. Para seguir luchando por su clasificación. Ahí viene el balón. Pelota en alto. Aparece Oveso. El cabezazo de Noroña. La pelota que quedaba picando. Y se pierde nuevamente fuera del campo. Un salón. Casi, casi. Dos cabezazos en el área, como dicen. Es gol, pero esta vez no pudo. Pero pasó, pasó rozando el campo. Sigue atacando Manucci. Y está más cerca del tercero que decidenciando el empate. 15.000 personas conectadas, Gonzalo. 15.000 personas. Todo un éxito esta transmisión. Qué bárbaro, qué bárbaro. Gran transmisión de Libero TV para todo el norte. Para todo el norte. El norte, el sur, el oriente. Todo el Perú y el mundo conectados a Libero TV. Desde su Smart TV, desde su tablet, desde su celular, en el dispositivo que usted prefiera. Libero TV te acompaña con esta transmisión del fútbol de ascenso, segunda división y también la Copa Perú. Sí, un claro manotazo del defensor de Manucci contra Junior Ross. Que se la busca Junior Ross porque tiene 4 o 5 jugadores encima esperando la trayectoria de otro jugador de cienciano que no logra. Y realmente es una falta que la buscó Ross. La buscó y que va a complicar al equipo de Manucci. Ahí, tiro libre. Tiro libre. ¿Me confirmas el tiempo, Gonzalo? 68. 68 minutos de juego. Pasan los minutos. Yo creo que cienciano tendría... Si cienciano tiene esa ambición de clasificar, yo creo que tendría que hacer un gol, definitivamente. No me gusta cuando un equipo sale y por más juego inteligente que puede estar planteando, Robertano, pero le pueden hacer daño. Sí, llevan dos cambios de cienciano que no le cambian la cara. Sigue con el mismo esquema, buscando el pelotazo, atacando, buscando la pelota parada que realmente le dio el resultado al primer tiempo. Y vamos a ver cómo se define esta jugada. 16.000 personas conectadas a esta transmisión del Ibero. Viene el balón. Cuidado que hay peligro. Pedro Díaz para recibir el esférico sin problemas. Ahí va saliendo Manucci. Mario Tajima con la redonda. Buscando el cuadro cusqueño, quitar ese balón. Ahí va recuperando. No señor, ahí está Tajima. Sigue Tajima. Jorge Molina que la lucha reclama en infracción. Cartulina María. Y se viene el tiro libre. Cartulina María para el 5, para Pedro Montesinos. Que logra tirarlo por atrás a Mario Tajima que ya se iba directo al arco. Seguimos subiendo en la transmisión. 17.000 personas. 17.000 personas conectadas. Viviendo lo mejor del fútbol. Viviendo este partidazo aquí en Trujillo. Dos grandes del fútbol peruano. Cienciano. El más ganador del Perú en el mundo. Y también el conjunto Trujillano. Un equipo histórico. Buscando su regreso al fútbol profesional de primera. Después de 24 años. Está Renzo Cheput frente al esférico. Está Johnny Oveso. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Esperando la orden del árbitro de la contienda. Manucci que busca un gol más. Porque hasta el momento con este resultado. Pese a que pierde. Cienciano por 2 a 1. Igual se clasifica. Ahí viene Renzo Cheput. Le pegó el esférico. El balón que impactaba en la barrera. Recuperando Mario Tajima. Va saliendo el conjunto Trujillano. Viene el esférico. Partido ultradefensivo de Roverano. Sí. Se cierra atrás. Esperando los contragolpes de Juno Ross. Matías en un poquito más de punta. Pero más retrasado. Es una escena. Es una escena que hemos visto casi todo el partido. Donde Manucci tiene el control. Y es el protagonista quien maneja los hilos. Esperando un contragolpe. Una pelota parada. Que complique al equipo de José Soto. Ricardo Lagos tocando hacia atrás con Pedro Díaz. Hay un jugador cusqueño que está lesionado. Un golpe de Jiménez contra Matías Sen por atrás. Que logra cobrar Diego Aro a favor del equipo de Cienciano. Qué lindo marco aquí en Trujillo. Creo que ese estadio tiene una capacidad para 25.000 espectadores. Creo que tranquilamente podríamos estar llegando a los 20. Podríamos estar llegando a los 20. Sí, 20, 20. Sin exagerar 20. Todas las tribunas llenas. Un poquito las populares. La parte de abajo quizás un poco baja. Sin gente. Pero el resto totalmente tricolor. Alrededor de 20.000 espectadores aquí en el estadio de Trujillo. Viene el esférico. Cuidado, se acerca Cienciano. Va saliendo con todo el elenco de Trujillo. Ahí estaba luchando por el balón en Oroña. Va a recuperar Diego Toya. La lucha del conjunto trujillano. Saliendo con todo. Viene el esférico ahora para Renzo Cheput. El balón hacia adelante. Insistiendo a la escuadra trujillana. Reclamando infracción. Hay tiro libre que corresponde al conjunto local. Era Sen que no logró empalmar ese balón que le quedó exacto. Le pegó mordida y el balón le quedó para atrás. Era una clara oportunidad de gol. Si lo hubiese empalmado bien Matías Sen. Ahí se acerca el elenco tricolor. Tajima. Va a sacar el centro. Se acerca Manucci. Grande Villasanti. Para quitarle la etiqueta de gol. A ese cabezazo. Bien Villasanti. Bien Villasanti. Cabezazo. Este jugador carlista que me pareció que empujó. Que empujó al defensor de Cienciano. Que no lo vio aro. Logró empujarlo. Lo desacomodó. Y logró meter el cabezazo. Que reaccionó Villasanti para contener ese balón. Ahí está sosteniendo el esférico el conjunto trujillano. Viene el esférico. La lucha mesarina. La lucha mesarina. Noroña. El balón hacia atrás para Oveso. Buscando abrir juego el conjunto trujillano. Luchando con Renzo Cheput. Hacia atrás para Yosimar Vargas. Buscando la posición de segundo Acevedo. Se viene Manucci. Ahí está Acevedo. Quería sacar el centro. El balón que pegaba en mesarina. Reclama una mano. El árbitro dice que no hubo nada. Junior Ross. Tocando el balón. Ahí va saliendo el conjunto cusqueño con Jorge Molina. Sigue Molina. Jugando hacia atrás con mesarina. Recupera el balón. Johnny Oveso se mete. El conjunto trujillano. Estaba reclamando ya la infracción. ¿Cómo vamos en el tiempo? Estamos sobre los 74 minutos, Hugo. 74 minutos. Le queda poco, ¿eh? Sí, ya casi, casi, casi negociado de repente para Cienciano. Pero todavía hasta el último minuto se juega. 74 minutos. Cienciano haciendo su negocio aquí en el Bansicho de Trujillo. Viene el despeje de Villasanti. Molina. Otoya. Oveso. Viene el bombazo hacia adelante buscando la posición de segundo Acevedo. Insistía muy bien la escuadra cusqueña. La recupera Manucci. Tajima. Sigue Mario Tajima. Quería sacar el centro. Lo obstaculizaba un jugador de Cienciano. Y el balón se va al tiro de esquina. Sigue intentando Manucci. Buscando la diferencia. Con Shepu. Con Tajima. Con Oroña. Y están cerca. Están cerca. Vemos a Cienciano totalmente replegado. Replegado Cienciano buscando obstaculizar el juego del elenco trujillano que insiste. Viene el balón al área. El colo Ibáñez. Se recupera ahí Tajima. Va a recuperar la escuadra cusqueña. Junio Ross que la busca pero no puede. Segundo Acevedo con la pelota. Sigue Acevedo. La marca es de Mesa Harina. El toque hacia atrás. Le sacan cartulina María y un de rosa. Sí, una clara falta sobre Acevedo que lo tumba al suelo. Ahí tiró libre para el conjunto. Trujillano. Ubicando el balón. El jugador número 17 es Johnny Oveso. El público en la tribuna despierta. Empieza a alentar a sus parciales. Viene el esférico despejando el conjunto cusqueño. No va a llegar Junio Ross. La lucha. Pero el esférico se pierde fuera del campo. El saque lateral rápidamente. Renzo Cheput. Sigue Cheput. Avanza Cheput. Busca a quien entregar. No tiene con quien jugar. Saca el remate. Creo que si Manucci no logra concretar un tanto más en este partido. El error que va a quedar grabado es que nunca formó sociedades en este encuentro. Si hubo llegada fueron por distinciones individuales, más no colectivas. Sí, ya se está notando ya la desesperación del equipo de Manucci por encontrar la diferencia. Los pelotazos, faltas. Vamos a ver cómo acaba. Ahí se va metiendo el conjunto cusqueño que busca empatar este partido. ¿Te imaginas lo que sería un gol de Cienciano? Y hablar. Sería desastroso para la gente, para todo este marco hermoso que ha venido acá en el Manciche. Bueno, así es el fútbol. Un gol de Cienciano enmudecería ese estadio. Estoy seguro que así será, ¿no? Si es que llega. Se acerca Cienciano de a poco, Gonzalo. Sí, se acerca con faltas, pelotas paradas, desatenciones de Manucci. Vamos a ver cómo acaba esto. Sigue el fútbol aquí en el Manciche. Tocando el balón el conjunto tricolor. Va saliendo con todo. La pide Acevedo. Para él viene el balón. Sigue Acevedo. Ya tiene el esférico. Sigue Acevedo la marca de Messarina. Vamos a ver qué hace Acevedo. Puede sacar el centro Acevedo. Ahí está segundo Acevedo. La pisa se acomoda. Saca el balón. Aquí viene el cabezazo. Va insistiendo Manucci. La tiene Noronha. Se complica Noronha. Ahí está Noronha. Le pegó. Pero parecía preciso la defensa del conjunto cusqueño. Va saliendo Matías en la lucha del conjunto trujillano. Se repliega Cienciano y arma un bloque defensivo como si fuera una muralla. Para obstaculizar todo el juego de Manucci. Ahora sí reclaman infracción que sí existió. Se viene ese chup. Se viene ese chup. Una pelota para él. Para él. Y Noronha estuvo cerca de marcar su triplete. Muy cerca. Veinte mil. Veinte mil personas conectadas a Líbero. Hermoso marco en las tribunas. Veinte mil espectadores en las tribunas aquí en Trujillo. En el Manciche. Y veinte mil. Te lo da Líbero. Conectados a esta super transmisión. Se viene Manucci. Cienciano haciendo su negocio aquí en el Manciche. Y Manucci que intenta un gol más. Renzo Cheput frente al balón. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Hay peligro. Hay peligro. Más de veinte mil personas conectadas. Ahí está el esférico. Gol. Gol. Trujillo. Cienciano, apareció Renzo Ceput, con toda la experiencia, con toda la sabiduría de estas decisivas instancias, para anotar el tercero en este partido, 3 para Manucci, 1 para Cienciano. Te lo dije, era una pelota para Ceput, un especialista en esa pelota para, y refleja, refleja la alegría, refleja esa alegría, ese llanto que se dio y se abrazó con su señora Renzo, con una chica que estaba en la tribuna, se abrazó, la abrazó, y se nota, se nota que está cerca, está cerca, por el momento va a la final, Manucci. La alegría de todo Trujillo, la alegría de estas 20.000 personas que han llegado hasta aquí, hasta el Manciche, para ver ganar al conjunto de Manucci. Así lo celebra el conjunto trujillano. ¿Cuánto falta por jugar, Gonzalo? 10 y se acaba. 10 minutos, y nos vamos. Ahí está Cienciano, que no baja la guardia. Toca el esférico, el Colorado Ibañez. Ahora sí tiene que buscarla. ¿Cómo se acomoda el partido? Ya no está aguantando, y está buscando el partido Cienciano, buscando ese gol que lo lleva la clasificación. Si viene un tiro libre, es peligroso. A ver, ahora ya no vale arroparse. Ahora lo que vale es hacer un gol para Cienciano. Es lo único que le serviría en estos 10 minutos, para tentar la posibilidad de llegar a la final. Lo peor que puede hacer ahorita Manucci, tirarse atrás. Debe seguir con ese mismo juego, y esperarlo, y esperar, y sacar el contragolpe. Para mantener el resultado, o buscar un cuarto gol. ¡Ay, tiro libre! Tiro libre para el conjunto cusqueño. La llave no está cerrada. Está ganando Manucci 3 a 1. Con este resultado se clasifica el equipo trujillano. ¡Ay, peligro! ¡Ay, peligro! ¡Ay, peligro! Empiezan los cánticos en las tribunas. El público se emociona. Comienza a saltar. ¡Despierta! La banda de Chicago. Aquí en Trujillo. Tiro libre para Cienciano. Toca a la puerta de Pedro Díaz. Se viene Ibiza. Se viene Ibiza. Ojo, que Mezarina, ya sabe, es un especialista también, patiando tiros libres. Así que, Ortiz tiene que estar muy atento. Díaz tiene que estar muy atento. Ahí está José Mezarina frente al esférico. ¡Cuidado, qué peligro! Se acerca el papá. Ahí está Cienciano. A la orden del árbitro. ¡Viene el remate de Mezarina! ¡Apareció el golero de Manucci! Para complicar toda opción de gol. Se viene el tricolor. Ahí está Noroña. El público grita en las tribunas. Se acerca Acevedo. Se viene el Manucci. Puede conseguir el cuarto. Ahí luchaba por ese balón. Renzo Cheput. La hacía vista tan solo del esférico. Gran contragolpe de Tajima. Gran triangulación con Noroña. Y Acevedo no logró dar ese centro para el cabezazo del jugador de Manucci. 23.000 personas conectadas a esta transmisión. 23.000 personas con Líbero. En el norte. En el sur. En el oriente. En el centro. Todo el Perú. Todo el mundo. Viendo Líbero TV. Gracias por preferirnos. Tiro de esquina. Tiro de esquina para el conjunto de Manucci. Que busca el cuarto tanto. Ahí viene el esférico. Cuidado. El pertene alto. El balón que hizo una curva. Parecía que se metía en el arco. Mala salida del doctor Villasanti. Casi se mete al arco. Ganó un córner ahora Manucci. Con ese 3 a 1. Se clasifica Manucci. Ingresó Junior Viza. Por Molina. Salió Molina. Gran partido de Molina. Lamentablemente no le alcanzó. ¿No? Sí. Ya se comió toda la cancha. Defendió lo que tuvo que defender. Y ahora. Cienciano arriesga un poco más. Para buscar. Un gol que los meta a la final. Ahí saque de fondo para el conjunto. De Cienciano. Saque de fondo para Cienciano. Mario Villasanti frente al esférico. Ya le pegó al balón. Luchando Manucci. Obeso. Cheput. Ahí viene el balón. Cuidado. Se mete Noroña. Ahí está Noroña. Ahí está Noroña. Está solo. Vamos Noroña. Bandería en alto. Sí. Ya estaba adelantado Noroña. Por lo menos 2 metros estaba adelantado Noroña en esa jugada. Bueno y tienen que ir a traer los balones porque lo recoge bolas. Comienzan a hacer de la vista gorda. Ya juega su partido lo recoge bolas ahora. Cienciano contra el tiempo. Dos balones en la cancha. Qué complicado hacía. Pero las propuestas defensivas, las propuestas para arroparse terminan en situaciones como esta. Se notó que Roberano vino a buscar el empate, quizás la paridad para lograr una final. Pero Manucci tenía que proponer y lo está logrando. Y bien Cheput, ¿no? Sí, gran cambio. Un cambio que apareció de minuto que entró con el gol de Noroña y ahora el tiro libre que los mete a la final. Muy bien. Ahí está el conjunto cusqueño que busca solo un gol para poder clasificar a la final. Pero Manucci va controlando. Ahí está Cheput. Se mete a Cebedo. Ahí está Cebedo. Puede picarla. Sigue Cebedo. Le puede pegar. Pégale Cebedo. Gol. 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 ¡Trujillano! Grítalo Trujillo. Gózalo Trujillo. Manucci está ganando. Manucci se está clasificando a la final. Así celebra el tricolor con toda su gente en la tribuna. Con el maestrito segundo a Cebedo que nota el cuarto aquí en el Manciche. Cuatro para Manucci. Uno para Cienciano. Merecido. Totalmente merecido para Manucci. El protagonista del partido. El protagonista de esta tarde acá en Trujillo. Un gol histórico de Cebedo con los dos goles de Noroña. Las figuras del partido con Cheput. Y en total todo el equipo figura porque todo el equipo lo buscó hasta el final. Lo buscó cuando estaba complicado con el empate. Y este es el merecimiento a un buen planteo. A un buen juego de lo que hace Manucci. Y se viene una final. Se viene una gran final histórica. El público vibra en las tribunas. Señoras y señores. 20.000 almas gritando. Manucci. Manucci. Manucci puede regresar al fútbol de primera división después de 24 años, amigos. Cienciano pagó caro su propuesta defensiva. Ahí está tocando el balón. Va a ser muy difícil que lo pueda superar un solo equipo en la cancha. Y es Manucci luchando el conjunto cusqueño. Ahí viene el esférico. Pasan los minutos. ¿Cuántos quedan, Gonzalo? Quedan tres minutos para el final. Tres minutos para que termine el partido. Está ganando Manucci. Se prepara una variante. Pepe Soto prepara una variante. Va a ingresar el ex Jotita, Erick Cuavoy. Noroña quedó lesionado. Sí, tendido en el piso Noroña en ese tumulto de una jugada que quiso salir de contragolpe. Y parece que se ha lesionado. Parece que se ha lesionado. Dos jugadores de Manucci lesionados. Ya se va parando. Uno, falta Noroña que está en el campo. Parece que él se va a retirar. El público en las tribunas gritando, sí se puede. La alegría del conjunto trujillano. La alegría de esta afición que ha venido para celebrar la clasificación. Y lo decíamos en la previa. Lo decíamos. Manucci es un equipo con gol. Manucci es un equipo que puede anotar varios tantos porque tiene hombres con que hacerlo. Lo hizo ante Cienciano en la primera fase. Lo hizo ante Atlético Grau en la fase eliminatoria de cuarto de final. Y ahora nuevamente lo hace ante el conjunto cusqueño. Ojo, Manucci sin tener un jugador, un 9 de área. Un 9 que golpee, que choque. Solo con Noroña, a ras del piso, tocando, triangulando con Tajima, lateralizando. Y se notó, se notó. Y este es un gran triunfo por ahora de Manucci. Que lo plasma en el campo con sus jugadores y con sus figuras que son Acevedo, Chepuc y Noroña. Grande el conjunto manuchista. Quizá muy pocos saben, ¿no? Muy pocos en otras ciudades pueden saber quizá que Manucci también es un grande del fútbol peruano. Es un grande de Trujillo, Manucci. Porque cada ciudad tiene su equipo representativo. Su ausencia por 24 años en el fútbol de primera puede quizá distanciarlo con relación a otros equipos. Pero Manucci es un grande de Trujillo y lo está demostrando no solamente en la cancha, sino también en las tribunas. Ahí está el cuadro trujillano. Se viene Cienciano, tocando el esférico Cienciano, que busca un gol. Viene el balón, pega en la defensa. Lanzado con todo el ataque al conjunto cusqueño. Le falta un gol, necesita un gol el papá. Ahí está recibiendo el balón. No vale pestañear. Cuidado. Se acercaba, se acercaba Cienciano. No vale pestañear. Ahí está Tajima, tocando el balón. Sigue Cheput. Entrega el balón para Tajima. Toca hacia atrás. Sigue luchando el cuadro Trujillano. Va saliendo con todo. Comienzan los soles. Ahí está segundo Acevedo, el maestrito. Se va Ibañez. Se va Ibañez. Le sacó cartulina roja. Comienza la bronca. Comenzó, se descontroló Ibañez con un jugador de Manucci. Y la roja fue directa de Diego Aro. El público se levanta. Pepe Soto pide. Sigan gritando. Quiere olas. Quiere celebrarlo. Así está disfrutando Manucci en las tribunas. Así lo disfruta Pepe Soto. Y te cuento, Gonzalo, que en Casa Grande, Vallejo le ganó 2 a 0 al Aurich. Y si todo termina así, la próxima semana tendremos final Trujillana. Sí, lo que buscaba el hincha de acá de Manucci, ¿no? El hincha de Manucci buscaba esa final. Será una gran final realmente si se logra concretar. Ya falta poco. Ya estamos jugando los descuentos acá en Manucci. Y va a ser una gran final bonita y atractiva para la segunda división. Bueno, y aquí Diego Aro no puede permitir que se le vaya el partido de las manos, ¿ah? Ya Ibañez ya está expulsado. Tiene que manejar ya la situación para que esto termine de la mejor manera. Los jugadores no se le pueden ir encima de ninguna manera. Así que la fiesta tiene que terminar bien aquí en el Manciche. Y el árbitro tiene mucho que ver con la personalidad que pueda demostrar dentro de la cancha. Si viene Trujillo Mesa Cuadra para quemar minutos, ya un partido ha definido. Son dos goles de diferencia. Ya no hay opción prácticamente para el equipo decidenciano. Que solamente Manucci va a buscar manejar los tiempos y no arriesgar más jugadores. Ahí cambio. A ver, Huawei, ¿no? Se ha expulsado también parece, ¿no? Sí, pero no tengo dicho nada. Ah, Obesos. Obesos, cuidado que se viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Trujillano! Sigue celebrando, Trujillo. Sigue gozando porque te estás clasificando a la final. Grande Noroña. Grande Noroña. Lo celebra con su pequeña, la emoción del fútbol. La grandeza de Noroña. La alegría de su familia. Así lo celebra. Esta es la alegría del conjunto trujillano que gana por 5. 5 a 1 en este partido a Cienciano. Triplete, triplete de Noroña que definió con clase ante Villasanti. Aprovechó ese laxus que tuvo Cienciano que perdió a un jugador como Ibáñez. Y salió obeso, también expulsado. Aprovechó esa desconcentración de la defensa de Cienciano para poder marcar su triplete. Y el quinto gol de partido. Merecido, merecido triunfo de Manucci. Que ya está en la final prácticamente con Vallejo. Una final histórica que tendrá Trujillo. Grande Noroña, demostrando su buen nivel, su buen momento para este triplete y darle el triunfo al conjunto de Manucci por 5 a 1. ¿Tiempo cumplido ya, Gonzalo? Totalmente cumplido. Totalmente cumplido. Entonces esperamos solamente la orden de Diego Aro. Esperamos la orden de Diego Aro. Ahí se viene Cienciano. 5 a 1 el marcador. Las cosas se le han complicado al elenco cusqueño. Junior Ross. Sigue Ross con la pelota. Tocando hacia adelante para Messarina. Hacia atrás. La lucha Manucci. Que busca asegurar el partido ya. Ahí está Cienciano. Messarina saca el centro. Viene la pelota en alto. El balón se pierde fuera del campo. Al saque de fondo. Y vamos a tener partido por el tercer puesto entre Cienciano y Aurich. Ojo que acá no se eliminan. Tienen opción para jugar en la liguilla final de la Copa Perú. Así es. Aurich y Cienciano siguen en carrera por el ascenso. No por el título de segunda. Porque el título de segunda lo va a definir así como están las cosas. Manucci y Vallejo. Pero Cienciano y Aurich tendrían que jugar por el tercer puesto. Y de esa manera ver cuál de los dos se mete en la liguilla ante los equipos de la Copa Perú. Liguilla que se va a jugar en Lima. Claro, la finalísima como se conoce ya. Va a buscar el ansiado ascenso aquí. Vamos a tener un representativo todavía de la segunda acá que se va a quedar para el ascenso deseado. Así es. Así que amigos del Jusco, amigos del sur del país. No todo está perdido. Cienciano todavía tiene la posibilidad de regresar a primera división más allá de este resultado. Por cómo está elaborado el sistema de este campeonato. Así que Cienciano va a tener que jugar por el tercer puesto ante Aurich. Y si logra superar al equipo chiclayano, pues accederá a esa liguilla. Una liguilla que otorga dos cupos a primera división. Ahí tiró libre para el conjunto de Cienciano. Puede ser la última jugada del partido. Acaba Loaro. Ahí viene el esférico, el cabezazo. La quiere recuperar Acevedo. Ahí la tiene Cienciano. Luchando con ese balón. El esférico hacia adelante. Puede aparecer por este sector el elenco trujillano. Ahí está Tajima. ¡Ay, ay, ay! Roja. Ese roja y cárcel, ¿ah? Sí, Messarina llegó tarde y le metió una buena patada a Tajima que lo dejó tirado. Bueno, y para el partido ante Aurich. Primer partido que se va a jugar en Chongoyape. Cienciano llega con las bajas, ¿no? De Ibañez y Messarina, ¿no? Sí, dos grandes bajas que van a complicar el equipo de Roberano a buscar ese cupo, ¿no? A la liguilla de la Copa Perú. Vamos a ver cómo replantea ahora Roberano para el próximo partido que este ya está perdido. Ahí está el conjunto trujillano con la pelota. Tocando el esférico Mario Tajima. Esto se va a acabar en cualquier momento. Siguen los oles en la tribuna. 5 a 1 el marcador. Está ganando Manucci. Tocando el esférico Tajima. Vamos a ver aquí en la entrega. Aparecía Ricardo Lagos. Aparece Junior Ross. Vestiendo Cienciano. Sigue Cienciano. Puede conseguir el tanto Cienciano. Va a sacar el remate. Gol. Gol. Cusqueño. Apareció Matías Zen. Para colocar el segundo tanto para el equipo del Cusco. 5 para Manucci. 2 para Cienciano. Terrible, terrible error de Tajima en salida en el medio campo. Roba Ross y se la coloca a Matías Zen. Que define con clase. Se lleva uno. Se sacó uno de encima y definó cruzado. Golazo. Buen gol de Matías Zen. Bueno, y la llave queda 5 a 4, ¿no? 5 a 4. Pero queda el global. El global queda 5 a 4. Sigue luchando Manucci. Viene el esférico. Vía Santi. Sin problemas. Va a seguir luchando. Se acabó. Se acabó, señores. Ha clasificado Manucci a la final. Que la va a jugar ante Vallejo la próxima semana. Final Trujillán en segunda división. Gracias, amigos del Ibero, por estar pendientes. Llegamos a más de 25.000 personas. Gonzalo. Comentario final. Genial, genial. Gran fiesta. Merecido triunfo. Se tiran al suelo los jugadores de Manucci. Que están cerca. Están a un paso de lograr el objetivo final que es llegar a la primera división. Con un gran equipo. Con un gran equipo de hombres. Sin muchos jugadores estrellas. Teniendo solamente de la mano a Cheput, a Noroña. Pero el resto son obreros que aportan su grano de arena. Y que le dan esta alegría a Trujillo. A estos 20.000 hinchas que llegaron acá a Trujillo. Hinchas de Manucci. Y los 20.000 hinchas que han estado también apoyando. Desde 25.000 hinchas. Apoyando desde el Ibero. La página del Ibero. Gran, gran partido. Cienciano tiene la opción de jugar ahora con Auris. Para meterse a la liguilla por el ascenso de la Copa Perú. Y gran, gran triunfo del equipo de José Soto. Que vuelve a hacer historia. Se nota a los jugadores de Cienciano tristes. Totalmente obvio. Que estuvieron cerca. Complicaron al equipo de José Soto. Lo complicaron mucho. Hasta el final. Hasta el final con este gol de Matías Zen. Que en el global quedó 5-2. 5-2 que le permite al equipo de Soto meterse a la final inédita. Así como Boca y River tienen su final inédita. Trujillo va a tener su final inédita. No me acuerdo que haya una final de Manucci y Vallejo por la segunda. Va a ser una gran final. Donde va a tener de todo. Va a tener un equipo fuerte. Como ha sido Vallejo en el transcurso de la segunda. Como ha sido Manucci. Permanente ahí luchando por el ascenso. Protagonista siempre Manucci. Copa Perú y segunda. Bueno. Y con esta imagen estamos cerrando ya la transmisión. Desde aquí. De este puesto principal. Con toda la gente de Manucci. Los jugadores que se despiden de su hinchada. Un bello marco. En esta oportunidad. Para alentar al conjunto tricolor. En los comentarios Gonzalo Menéndez. En las cámaras. Un gran trabajo de Henry Morales. Arrat del campo. Brian Rubio. Tomando las fotos para la edición impresa del día de mañana. Y la narración. Servidor vuestro. Hugo Daniel Barrios. Muy buenas tardes.